Vale, ya estamos en directo pues A ver como sale esto Miedo me da Que estoy probando un nuevo setup Que tiene un diferente reconocimiento facial Y además tiene manos Crucito, thank you Levanta esas manos Vale, a ver como sale No las puedo levantar mucho Porque se sale del rango de mi cámara Pero No sé si dejarlo en plan Reconocimiento de Voz Con micro en vez de con cámara Bueno voy a probarlo con cámara en el directo de hoy Si no lo pongo con micro Porque se abre poquito Me reconoce que tengo una boca chiquita A ver, a ver, a ver Hola Black Estoy probando mis nuevas manos A ver que cosas pueden hacer A veces pasarán cosas raras Porque el reconocimiento no es perfecto y tal Pero oye Es el mejor encontrado Y no está nada mal Sujetar cosas Voy a coger un vaso A ver que hace Oye, no está mal Aquí hay un vaso Ojalá hubiera un vaso ahí con En 3D que me pueda poner en el modelo Me salió en directo con tiempo negativo ¿Qué? Seguro que es cosa del programa Funciona bastante bien A ver, a ver, a ver A ver cómo va en todo el directo Tengo miedo Es la primera vez que pruebo una cosa de estas Así de verdad En un directo A ver, vale Y tengo mil cosas abiertas Vale, pues a ver Y a ver si mi PC puede con todo Supongo que sí Pero, pero eso Hola Don Patch Hola, 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 hola A ver con el Genshin abierto Si se me laguea un poco Creo que se me laguea un poquito A lo mejor es al inicio A ver Vale, ya parece Creo que cuando cambio de programa Se la laguea un poquitín Pero mientras esté en este Todo bien Estoy todo el rato mirando para allá Para ver mi modelo Pero es que si lo veo así de lado No lo veo de frente Tengo un problema Cuando estoy de frente Me reconoce bien la boca Porque cuando estoy de lado Noto que la muevo poquito Pero cuando estoy de frente La mueve más Porque yo no lo puedo ver Porque tengo el modelo En la otra pantalla Como decía un sabio La mente abierta Pero mil ventanas No ¿Qué? Se mueve muy poquito Igualmente Voy a De todas maneras A ver Que creo que lo puedo Cambiar en el programa Directamente Voy a aprovechar En lo que Twitch avisa A ver Que tengo un montón De aquí Mandíbula abierta Le voy a poner más peso Le voy a poner un 3 Que estaba en 1 A ver ahora Ahora me lo Sí, ahora mejor ¿No? Ah Ah Creo que ahora mejor Hola Hola Rebandero Hola Neko Vivo por las ventanas Que tienes abiertas Ah Vale Ahora Lo comprendí Mejor Bien Buenas Conte A ver Tenía que ir Para allá Pues para allá Que voy Lo malo con las manos Es que no las puedo juntar Porque entonces El programa se vuelve loco En plan Voy a intentar juntar Los dedos Eh No quiere No quiere No quiere Dice no No Yo no junto nada A ver No 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 quiere No Casi Casi Pero no Casi Casi No No quiere Hola Kirby Hola Suto ¿Cómo va Everything? Bien Mira ahora tenemos manos Manos Eh Hola vacayina Puedo tocar la vacayina ahora Ah Saludos Hola Diff Le hemos prohibido De las dos manos de aquí Si no se pueden tocar Es muy triste Pues vamos para allá Hay pasión No debería estar en la cueva Vayamos a ver Que tal está Ya no me acuerdo De la misión No me acuerdo Que tenía que hacer Tenía que hablar Con la señora Esta Para qué Bueno Ahora nos lo recordarán Supongo Y eso Ya me diréis Si os gusta El nuevo setup Si queréis El anterior Si queréis Que pruebe otro Pam 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 Hola HiPasia Aquí no hay nadie Quizás sale A buscar algo De comer Busquemos Por los alrededores Aquí por fin Tiene manos Sí Hola Rebander Como vivió Hasta ahora Dándole cabezazos A las cosas Hola Cygro Venga que me saludes Con tus manos nuevas Hola Saludos con las manos nuevas Voy a hacer de todo Puedo poner comillas Ahora puedo decir Cosas Entre comillas ¿Qué fue eso? Aquí no hay nada Vámonos Es HiPasia ¿Estará bien? ¡Hombre! Un bichín de esto Creo que se ha muerto Lo hemos matado Con nuestra presencia ¡Hola el pro! ¡Buenas! ¿Qué ha pasado? Me he muerto ¡Ah! Aquí está Kiara ¡Ay Pasia! ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Qué hambre! Necesito Agua Está muerta de hambre Pero no podemos darle nada De comer en ese estado Tráiganmele un poco De agua primero ¿Eh? ¿Por qué hay tanta niebla De repente? En fin Busquemos por los alrededores Por cierto Me he explorado Todo Sumeru En lo que no he hecho Directo Así que ya conozco A todos los Aranara Se llamaban Y ya ha hecho Toda su visión Así que ¿Cómo es que cambió Tanto el exterior? ¿Qué pasó? ¿Y dónde estamos? Debe haber una explicación Estamos en el Barana Tal vez tenga razón Vayamos a investigar la zona ¡Hola Andai! Buenas Sigue avanzando Y atraviesa la cabida Espera ¿Dónde estoy? A toda esta Es un sitio bonito Sigo sin acordarme A que vine Creo que tenía algo que ver Con la enfermedad de Kolei Pero no me acuerdo Hace mucho que Desde la misión principal Por cierto Tengo un bichín Volador amarillo Mira que mono Lo conseguí en un evento Ahí ya tengo Tignari en nivel 90 A todo el equipo En nivel 90 Este lugar es enorme He estado haciendo cosas Mientras no estaba en directo Paimon sabía que había Algo raro en esa cueva Pensemos en una manera De llegar ahí Quizá encontremos pistas Vale ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Tengo un poco de miedo De moverme mucho Por si acaso Al modelo le da algo Estoy un poco en plan No, no, no Mueva Porque a veces me da por Rascarme un ojo O cosas así No sé qué va a hacer El modelo con la mano Si queréis lo hago Mientras tal A ver qué pasa Pero En los domines de Sumer A veces encontrarás Brincosetas Sin embargo Debido a razones Inexplicables Y fascinantes Estas setas No son un tipo De criatura triforme Vale Prueba cosa Vale Intentaré ser natural A ver qué le pasa A mi modelo ¡Eh! ¿Pando ha hablado? ¿Pando desde cuándo habla? ¿Pando? Espérate A ver Buen gatito Buen gatito Buen gatito ¿Qué Pando ahora habla en el chat? ¿Qué cosa? Y es inglés Hola Jimeko ¿Qué te está planeciendo Sumero hasta ahora? Pues me parece súper bonito Es la región más bonita A mi A mi parecer La verdad Pues vamos a explorar por aquí ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Vale ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué los alrededores cambiaron de golpe? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Buen cuestión ¿Cómo estás bonita? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Me acabo de arrancar un ojo No sé qué habrá pasado ahí En los dominios de Sumero a veces encontrarás resina primigenia Junto con los caminos que sellan Recoge tres de estas resinas en el dominio para desbloquear el camino correspondiente Vale Tengo que buscar una forma de alejar más la cámara Porque cuanto más me alejo Mejor pilla lo de las manos Y entonces puedo hacer más cosas Y si las bajo no las baja tan de golpe Bueno, ahora las bajo de golpe Pero normalmente no las baja tan de golpe A ver, a ver Como que tiene más espacio para moverla Tengo que mirar cómo hacerlo ¿A qué personaje tienes pensado tirar? Ahora mismo ninguno Tengo, estoy ahorrando del banner normal Para cuando pongan a Tignari Que no sé cuándo ¿Sabéis cuándo lo ponen? Porque sé que lo iban a poner en el banner permanente Pero todavía no está Y no sé cuándo ¿Podría poner algún tipo de soporte tras tu pantalla o algo? Maybe Habrá que ver, habrá que ver Y eso, lo estoy probando un mes Y si me gusta pues me lo compro Que es de pago el cosito este de las manos A ver, tengo que pillar tres resinas entonces La 3.1 Vale, ahora estamos en la 3.0, ¿verdad? Buenas, waifu potente ¿De dónde hemos llegado? Hay que pagar por tener manos Ya, Adri, te lo puedes creer Porque yo no me lo creo, oye Ah, ah, ah Buah, me encanta Me encanta cuando Cuando, cuando pueda Ve, es que, es que Ningún otro programa hace esto de manera tan precisa Y estuve mirando y la cosa esta que Hay una cosita que se pone en el pecho Para las manos No sé cómo se llama ahora Pero es más o menos igual Estuve mirando la precisión Y hace más o menos lo mismo Lo único que he visto que tiene más precisión Es el... ¿Cómo se llama? Es una cosa que se pone en el cuerpo Y va por el movimiento del cuerpo Pero, ¿te tienes que poner un aparato entero en todos los brazos? Pero esta, esta Y esa cosa tiene que ser carísima Uy Si doblen los dedos raros como tú haces Creo... No me lo pillan Lo probé antes, a ver Me llega hasta aquí Pero no, no No, no contempla el movimiento que hago yo con el dedo Lo intento Está demasiado cool A que sí, Summer Estoy flipando con la aplicación esta Trackeo? No sé cómo se llama Full motion algo Y también hay una cosa Que me gustaría probarla Pero no tengo iOS Que está para iOS Que es como un... Se llama Perfect Face Tracking O algo así Y puedes hacer un montón de cosas Y te lo detectas ahí súper bien Y tal Porque el Face Tracking que tengo Está mejor que el otro ahora mismo Pero no... No es perfecto En plan, el otro estuve mirando vídeos Y en plan, puedes levantar una ceja Puedes... Puedes incluso sacar la lengua Que es algo en plan What? Yo quiero Full motion capture ¿Esa es la del aparato? Lily Saito Gracias por el follow Literalmente 18 días para el 3.1 Vale, gracias Pues en 18 días tiro para Tignari Que tengo como 40 tiradas de la permanente guardada Y así lo subo de nivel Que bueno, me puede salir cualquiera, ¿no? Pero ya, ya que estoy me espero A que la ponga Y voy a... Si puedo, si consigo protogemas Voy a tirar por el banner que está ahora Y aunque no me interese el que está destacado Tiene a Shinju Y entonces si me sale varias veces Lo podré subir de nivel Que solamente lo tengo a una constelación Solo lo tengo repetido una vez Y es uno de mis principales Personajes de equipo Estos dos hacen un buen combo El agua con la planta Que crean las cositas estas Que luego explotan La verdad es que me viene súper bien Y ya por fin Gracias a Tignari Pude vencer a la... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue La cosa esta de agua Que invoca bichos de agua Que me era imposible Con el equipo que tenía Hola, Lillisaito La Dora está chulísima Esa es la chiquita, ¿no? La chiquita que va en un slime Solo me falta una constelación Para la CC Y quiero Eso, la Oceanida Sí Se me olvidaba el nombre Aquí me dejó un cacho carne Hey, listen Me voy pulando Yo estoy jodido Quiero asino que viene en la 3.1 Y la Arconte dentro Que viene en la 3.2 Ánimo Lo bueno es que si no te sale una Te saldrá la otra Vale, creo que no voy a pisar eso Uy Yo empecé a hierar Genshin Impact ¿Y qué tal? No juego Genshin Pero ¿cuál es tu sugerencia para comenzar? Para comenzar No sabría decirte Yo comencé así en plan De tranquilita A lo mejor Bueno, la sugerencia que puedo dar Para comenzar y para todos Es en plan Esto según yo Que es no Intentar no meter mucho dinero Porque en plan Al fin y al cabo es un juego de Que tiene un poco de aleatoriedad A la hora de conseguir las cosas y tal Entonces Si quieres algún personaje A lo mejor te quedas pobre Entonces yo No he metido ni un euro Y si no lo consigo Pues me aguanto Porque si no Tener cuidado con el vicio Y no sé si alguien más en el chat Le puede dar un consejo Que sepa más de Genshin Porque eso yo no Yo no sigo los que están ahí Más fuertes ni nada Sino simplemente Voy con los que me gustan Y ya Estás bien Estás bien Pareces preocupada Que estoy probando Un nuevo tracking Paimon Y estoy nerviosa Me da miedo Que a mi personaje Le dé un algo Y sea creepy Me gusta mucho Estoy muy viciado Gracias por el polo Waifu potente ¿Qué te parece la forma De desplazarse de Sumero? Está rotísima Debería estar ¿Sabes? Terminé de explorar Sumero Y me fui a A Inazuma Y se echa mucho en falta No puedo pasar No puedo pasar ¿Dónde qué? Ah, vale Ya sé lo que tengo que hacer A ver Espérate ¿Desde dónde? Desde ¿Dónde? A ver Perfecto No lo puedo pillar ¿Hay algo? ¿Hay más? Ya no hay más Ah, a lo mejor Tengo que estar aquí Y aquí hacer el Vale Yo aprendí a no quejarme Cuando no me sale el chara Que quiero gracias Al FGO Consejo Los personajes sin pantalones Están guays Se desplazan de forma chula ¿Hay diferencia entre Comenzar antes que Comenzar ahora? ¿No? Pero bueno Juego de gachas Yo gasté dinero Uno de verdad Era absorbente Y mal hecho Menos mal que ya Ya te saliste de ahí ¿No? Supongo que puedo recomendar Probar jugar Densi Y ver que tan capaz eres De jugar gratis Y seguir teniendo una vida sana O eso creo Ábrete Ah no Que es un ascensor ¡Súbete sésamo! ¡Súbete sésamo! Hola Quiera Hola Argent ¡Ah! Yo voy por ahí Caminando por las plantitas No tengo ni idea Ni de qué busco Ni de dónde estoy Un MMO de Digimon Vaya, vaya Nos volvemos a encontrar Viajera ¿Quién era este? ¡Ah! ¡El emisorio del abismo! ¿Qué fechorías Están planeando En un lugar tan raro Como este? ¿Lugar raro? ¿Fechorías? Jeje No tienes por qué Preocuparte de esas cosas Porque no son asunto tuyo Vale Voy a acabar contigo Voy a acabar contigo Eh, vuelva No se vaya Que no he acabado con usted todavía Que lo destruyo, eh Oh no Va a ser la cosa esa mágica Vale Ahora tiene Uff ¿Por qué tiene que ser de agua? No me acuerdo ¿Qué tenía que hacer Contra el escudo de agua? Darle con agua No, ¿no? Chris, Kale Gracias por el follow Ah, vale No tenía que hacer nada ¿Por qué no podemos vencer a este tipo? Paimon no lo entiende Ya nos enfrentamos a otros Como este antes ¿Qué era diferente esta vez? O sea, que este Tignari Es sorprendente Ya, la verdad Tuve un montón de suerte Bueno, también es que Había ahorrado Porque sabía que se venía Este personaje Y digo, anda, qué mono Y había ahorrado Para 40 tiradas Del banner especial Y me salió Así que tuve suerte Tignari puede rastrear cofres Con sus ataques cargados ¿Cómo? O sea, cuando lo tira El ataque cargado Va hacia Bueno, pero Va hacia todo, ¿no? No sé qué hará mi personaje Cuando me rasco la nariz ¿Por qué no podemos vencer a este tipo? Paimon no lo entiende Ya nos enfrentamos a otros Como este antes ¿Qué era diferente esta vez? Viajera Por más crisis que hayas evitado En el pasado Tu buena suerte Tenía que acabar Tarde o temprano Es momento de que descubres Lo insignificante Y endeble que eres En realidad Si hay un cofre cerca Los ataques van ahí ¡Qué guay! Temo encontrar a mi hermano ¿Tu hermano? Muah Viajera No esperaba que fueras Tan ingenua ¿O es que te niegas A enfrentar la verdad? El príncipe Te abandonó mucho tiempo atrás A sus ojos No eres más que un insecto Despreciable Al que hay que desplastar Es el lazo de amor fraternal Que te motiva A encontrar a tu hermano Se ha desvanecido Hasta donde no dejar rastro Tu viaje No tiene ningún sentido Pero ya no tendrás Que padecer más Porque hoy será Tu último día ¡Muere ahora! ¡No, que me matan! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Era un sueño! Vale, menos mal Por cierto Inari está debilitada Inhabilitada Hace un nuevo aviso Porque con la nueva configuración Al cambiar de personaje Me peta Entonces tengo que mirar Si puedo Configurarlo mejor Ñe, ñe Luego veo el clip A ver qué hace mi personaje ¿Qué fue lo que pasó? Qué extraño Siento como si hubiera soñado algo Pero no logro recordar ¿Qué hacemos, Kiara? No encontramos a Hypassia Por ningún lado ¡Ahí está! Rápido Vayamos a ver Qué está haciendo Qué dulce Bueno, la buena noticia Es que todavía está consciente Oye, ¿por qué tiraste Su comida al suelo? Perdón Tu paz, Lu ¿Estás bien? ¿No es normal Viniendo de ti? ¿Cómo que no? Si me estoy desmayando Todo el rato Bueno, ya hablaremos De eso más tarde Será mejor Que nos aseguremos Primero De que ella se encuentra bien ¡Ah, manos! ¡Ah! Mira, todo ese fruto Esparcido a su alrededor Podríamos darle un buen uso Un buen uso Como nos lo hemos comido Ah, le hicimos un zumito Vale ¿Quién anda ahí? ¿Nari, eres tú? Bueno, está mi equipo Así que técnicamente ¿Qué pasa? Haipasia, puedes estar tranquila Tignari nos envió Para traerte agua Y algo de comer Ten, también nos pidió Que te diéramos esta carta Entré a Haipasia La carta de Tignari No me acuerdo De qué decía la carta Igual no la leí Echadame en Japón Ya veo Así que son amigas de Tignari Acepten mis disculpas Por las molestias Que he causado Gracias por haber acudido Tan rápido Y por haberme traído Toda esta fruta En realidad La fruta no la trajimos Nosotras Ya estaba ahí Y cuando llegamos ¡Christian! Gracias por el follow Sí, está aquí Tignari Mira, le enseña el bolsillo ¿Qué haces Tignari En tu bolsillo, Adri? No se mete A Tignari En el bolsillo Que ahora te puedo regañar Que tengo manos, eh Ahora te puedo decir No No También nos preguntábamos De dónde salió Cuando te encontramos Toda esa fruta Se encontraba a tu alrededor Incluso caían Algunas gotas de jugo De tus comisuras Entonces, ¿cómo acaba ¿En serio? Ya lo comprendo Toda esa fruta Seguramente sea De mi vecino Debe haberme visto Al pasar por aquí Si no hay ninguna casa Por acá ¿Tu vecino? ¿Quieres decir Que alguien más vive Por aquí cerca? Es un ser Que parece un repollo Thank you, Adri Sobre dosis de fruta No hay que comer Tanta fruta Que te mueres Yo no he dicho eso ¿Tú también puedes verlo? Así que ella también Ve a los Aranara Un momento, Kiara Dijiste que antes de llegar Viste una criatura misteriosa Y que de repente Tuviste un sueño extraño ¿No te parece un poco descabellado? No, en realidad Creo en ella Yo misma tuve una experiencia Similar una vez Y acabé asustando A mi pequeño vecino No se preocupen No pretende hacerles daño Solo te arrastro Ese sueño Para ganar un poco de tiempo Y escapar Entonces, Hypassia ¿Qué tipo de criatura No es tu vecino? No estoy segura de su nombre Pero sé que guarda Una conexión profunda Con Narcón de dentro Lo sé porque La primera vez que lo vi Fue el mismo día En que mi conciencia Fue capaz de establecer Una conexión con el Irminsul Por cierto Se oye muy bajito El Genshin A lo mejor Ahora lo estoy oyendo Y a lo mejor Decidme si lo subo un poquito No sé ¿Viste la historia de Rana? Sí Bueno Sí La de los Aranara ¿No? Sí, sí, sí En realidad es verdad La fruta tiene demasiado azúcar Y si se come demasiado Se podrían desarrollar Muchísimas caries Ah, pues mira Yo diría que está bien De volumen Ah, vale Pues seguimos Incluso después de abrir mis ojos E interrumpir mi meditación Mi corazón todavía Latía acelerado A causa de todo el conocimiento Con el que había entrado En contacto Y justo en ese momento Me percaté De que había una pequeña silueta En la entrada de mi cueva Llevada por la curiosidad Me acerqué Creo que ya se había acostumbrado A mi presencia en la cueva Porque no se inmutó Cuando me acerqué a él Y sigo con sus asuntos No fue hasta que me puse En cuclillos junto a él Que se dio cuenta De que podía verlo ¿Y qué pasó entonces? Entonces caí en un sueño Para cuando recuperé la conciencia Él ya había desaparecido Pensé que nunca más aparecería de nuevo Pero volví a verlo por aquí Unos días más tarde Y no estaba solo Comencé a sentir Que ya no me tenía tanto miedo Como la primera vez Que me acerqué a él Pero no esperaba Que viniera a salvarme Eso se llama ser un buen vecino ¡No como mis vecinos! Sí, no me cabe ninguna duda Por cierto Tignari mencionó en su carta Que tienen algunas preguntas Relativas al Irmín Sul Disculpen Creo que beber solo jugo No es suficiente para mi estómago Bueno, si alguien No hubiera dejado caer la comida En fin No queda otra opción Más que preparar algo No es otra misma Además Paimon también empieza a tener hambre Comamos primero Y hablemos sobre el Irmín Sul Más tarde ¡Manos a la obra! ¡Ah, manos! El menú del día será Pollo asado con miel Y sopa vegetariana de rábano ¿Te encantarán? ¡Hay pasias! ¡Es nuestra especialidad! Nunca he probado platos Otras naciones ¡Qué ganas! Y he pasado mucho tiempo Desde la última vez Que tuve una comida decente Ahora que lo pienso Quizás fue la última vez Que vino Tignari a visitar ¿A visitar qué? ¿A visitar té? ¿A visitar café? Ahora que ya tengo El reconocimiento Que no sea por micro Sino por cámara Puedo hacerlo de ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Este va de menor Por ahí hay un ejercito De repollo Sí, ya los he conocido Por mi cuenta ¡Listo! Usemos la caja vacía Que no tiene Tignari Ya que la limpiamos ¡Qué caja! Esto huele delicioso En la caja le da un toque especial Acabamos de meter una caja Como ingrediente Llevemos esto Y vayamos a comer Con hypasia Vale Ah, vale En la caja Vale, vale, vale ¿Ya terminaron de cocinar? Ya puedo leerlo De veras agradece Poder comer un plato De mi forma La verdad es que Cocinar no es muy fuerte Pues no te lo doy Me lo quiero Yo solo digo Que se hacían chistes Con que Sumeru Sería la región del porro Y lo primero que hacen Es probarte con incienso Porque se decía eso ¡Entregar! No es un plato Es una caja Es verdad Después de una magnífica comida Le cuentas a hypasia Como entraste en contacto Con el airminsul Ya había leído Todo lo que me acabas De contar En la carta de Tignari Pero es increíble Que pudieras establecer Contacto con el airminsul En cuanto percibiste El aroma del borneo El espiritual Por primera vez No estoy segura De que las cajas Serán un alimento Con muchos nutrientes Habrá que 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 probar ¿Alguna vez Estás comido una caja? Para probar Luego A mí me llevó Unos tres años Poder lograrlo Y en la academia De Sumero Me consideraban Un genio Por ello Sumero Tiene la traducción Regular ¿No? Porque había encontrado Un par de ratas Y En Nunca había encontrado Ratas en el Genshin Bueno Al menos no tantas ¡Hola Mock de Mock! También depende De que caja Estamos hablando De cuando te ríes Que haces cajas Cajas ¿Por qué? Porque dentro Es hierba Y lo tomaron Como droga Ah Entiendo Deberías tener presente Que muchos eruditos Invierten toda su vida Intentándolo Sin conseguir conectar Con el Irminsul Como tú lo has hecho ¿Y por qué Está insensuado En que la gente Pueda conectar Con el Irminsul? Los ingredientes Empleados Para elaborar El borneo Espiritual Se obtienen A partir De plantas Alex Gracias por el follow ¿Qué? Creo La reina mayor Ruka De Bata Estos ingredientes Especiales Son capaces De potenciar Nuestros sentidos Ante el poder Del arconte Dendro Ya que la principal Fuente de poder Del arconte Dendro Deriva Del Irminsul Es posible Conectar Con su poder Y observar Las profundidades De la tierra Creo que ya lo comprendo ¿Cómo era de esperar? Cualquiera que sea capaz De establecer una conexión Con el Irminsul En el primer intento Debe ser una persona De buen entendimiento Hola Chris Mucho gusto Soy Chris Me gusta tu contenido Me gusta Minecraft Hola Mucho gusto Thank you Una vez comí Una caja de zapatos De niña No es broma También comí carbón Y arena Vaya ¿Y te sentó Mal? O normal Esas son las más nutritivas Sí Tiene sentido Pero Paimon Tiene una pregunta ¿Por qué le afectó El aroma de esas plantas Durante tanto tiempo? Eso se debió Principalmente A la constitución Única de su cuerpo Al ser estimulada Por el incienso Fue capaz de percibir El poder del arconte Dendro Y experimentar Una sobrecarga sensorial De ahí los efectos adversos Oler cualquier aroma Similar al de los ingredientes Del borneo Espiritual Puede provocar Efectos adversos Pero no hay nada De lo que preocuparse Te ves completamente En forma Se supone Que todavía Deberías tener Cierta sensibilidad Y el poder Del arconte Dendro Pero a menos Que practiques Técnicas especiales De meditación Los efectos Del borneo Espiritual Deberían haber Desaparecido ¡Qué buen juego! ¿A que sí? Segen sin impact ¿No? Sí ¡Qué alivio! Debo admitir Que envidio un poco Tus habilidades Aunque sufriera Una hakeka Insoportable Por el resto De mi vida Valdría la pena Siempre que pudiera Conectar con el incienso A mi antojo Te tomas muy en serio Todo el asunto Del Irminsul Después de todo Soy una erudita Como miembro De la escuela De iluminacionismo De la Academia Sumeru Mi principal área De investigación Son las estrellas Y su relación Y su relación Con el destino De los seres vivos Pero hay tanto Que todavía Desconocemos Especialmente Todo lo relacionado A los misterios Que aguardan En el cielo estrellado Y por eso Solo puedo recurrir A la omni A la omni Omnisciencia Del Irminsul Si tan solo Mi capacidad De percepción No fuera tan limitada Por desgracia No puedo garantizar El éxito Con cada intento De conexión Con el Irminsul O que al lograrlo Salga con mi conciencia intacta ¡Eh! ¡El repollo! ¡Sí! ¡Estaba ahí! En estos momentos Me encuentro en una fase De entrenamiento Conocida como Retiro delirante Numerosos investigadores En Sumeru Perdieron la cabeza Al intentar sintonizar Con el Irminsul Durante esa etapa Ciertos sabios Alegaron que El Irminsul Contiene el conocimiento De los dioses Y que aquel Que toque ese conocimiento Sin la preparación Y habilidad necesaria No conseguirá más Que el colapso mental ¡Euu! ¡Arriba las manos! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? La culpa es de Adri Sea lo que sea Lo que haya hecho Es por eso Que meditamos a solas Necesitamos estar seguros De que nuestras mentes Se hayan serenas Para reducir la posibilidad De que nadie más Acabe implicado Parece que el conocimiento Del Irminsul Puede llegar a ser Súper peligroso ¿Nunca sientes miedo? ¿Cómo se llama El gato de la izquierda? Se llama Bueno, en realidad No le hemos puesto nombre Pero la aplicación Se llama Pando Creo que le puedo Cambiar el nombre Pero no estoy segura Lleva poquito aquí Con nosotros Por supuesto Sobre todo En las noches oscuras El silencio sepulcral Y sin luz lunarela Que no se escucha Ni el sonido de un bicho Sin embargo Últimamente Me he sentido mejor Ya no tengo miedo Ahora que sea Que un pequeño vecino Vive por aquí cerca Blastrine Deseo por el follow Creo que el hecho De que haya aparecido Es una especie De bendición Del Arconte Dendro Pica Ibi Y puedes entrelazar Los dedos No Si intento juntar Las manos Se buguea Voy a intentarlo No Hay un rechazo Entre mis manos Pero si hay una sola mano En teoría Si lo puedo cruzar A ver Si mira El problema El problema es cuando hay dos manos En pantalla Que cada una Tiene su Se la ve un poquito Cuando pasa de su De su área Por así decirlo Al área De la otra mano De todas maneras Este programa Lleva No lleva ni un año Y lo van actualizando Y tal Así que tengo muchas ganas De ir viendo Cómo van mejorando el tema Porque está muy bien Me tiene sorprendida De la precisión Que tiene Para hacer solo una webcam Porque no estoy usando Ningún aparato externo Ni nada Estoy usando la misma webcam Que estoy usando Para mover la cabeza Y todo eso Me refiero a los de una sola mano A ver Bueno Casi Aquí Si Si Está entrelazado ¿No? Más o menos Si Más o menos Puedes hacer Jutsu No Porque no puedes juntar Las manos Es una finita Lo más extraño De todos Que obviamente Son emisarios De la mismísima Diosa de la sabiduría Y tienen la particular Habilidad De hacer soñar ¿Y qué hay de extraño En eso? Suena a algo Que haría cualquier ser divino Bueno Resulta extraño Porque en Sumeru Prácticamente Nadie es capaz De soñar ¿Cómo que no? ¿Qué dice? ¿Lo dice? ¿En serio? Voy a quitarme la chaqueta A ver si no se vuelve loco el modelo Adiós chaqueta A ver si puedo seguir usando las manos Sí, perfecto Maravilloso Kiara Icaru Si me pongo a mover las manos Como loca No, tengo que moverlas despacito Si no las muevo despacito Se vuelve loco el programa Tampoco las puedo mover mucho Porque Tengo la cámara Como por aquí Entonces Eso Tendría que mirar Como alejarla un poquito Para poder hacer cosas Con las manos Diría que por un momento Tu brazo te atravesó Hasta la espalda Y luego volvió Nah Nah Hasta cierto punto Solo los niños sueñan en Sumeru Los adultos nunca lo hacen Los sabios dicen que la sabiduría Implica el uso del raciocinio Pero la mayoría de las veces Aquello que sucede en sueños No es ni racional Ni lógico Es como el sueño caótico Que tuve Kiyos Kiyos Si una persona padece De preocupaciones o ansiedad Dichas emociones Podrían influir en su sueño El hecho de que la gente De Sumeru Sea incapaz de soñar Se considera como una bendición Según los sabios Creen que la reina mayor Ruka de Bata La diosa de la sabiduría Nos protege así De las vanas ilusiones Que albergan los sueños Cuando dormimos Yo nací en el seno De una familia de investigadores En la ciudad de Sumeru Desde niña Mis padres siempre me inculcaron Que sabría Que había alcanzado La madurez Al dejar de soñar Me esforcé En mis estudios Accedí a la academia De Sumeru Y acabé convirtiéndome En investigadora Como es de esperar No volví a soñar Nunca más Que triste, ¿no? Acabo de descubrir Que si farmeo Por un personaje Y no me sale Puedo cambiar las piedras De elementos Y ahorrarme Tener que conseguirlas De nuevo Bien hecho Ay, Genshin ¿Las piedras de elementos? Ah Por los polvillos Por las cosas de invocar Dice Qué pena No poder jugar Genshin Con las actualizaciones Pesa demasiado Y no tengo espacio suficiente Vaya Qué mal Pero hay sorteito Hoy No tengo todavía Preparados Porque la cosa es que Humble Bundle Por alguna razón No es compatible Con mi banco Así que solamente Puedo comprar Cosas con el dinero De Paypal Y Solo puedo comprar Cuando Twitch Me pague Entonces Para conseguir Vandal mensual Necesito esperar Que Twitch Me pague Y me paga Sobre el 15 O así Así que hasta mediados De mes No hay No hay juegos Con la alquimia Lo de cambiar Las piedras De subir personajes Se puede cambiar Una piedra Por la piedra De otro elemento Porque yo No me he enterado Pero entonces Aquel día En que asusté Al pequeño Aranara De repente Volví a tener Un sueño Fue increíble A pesar de que No recuerdo Con exactitud Lo que vi Puedo rememorar A la perfección Lo que sentí De un momento A otro Fue como si Hubiera vuelto A ser una niña Recuerdo que De pequeña Era ingenua E ignorante Como cualquier Otro joven Pero no temía Nada Quizás soñar No sea tan malo Como nos hicieron creer Solo aseguran De no hablar De esto con nadie Cuando viajen A la ciudad De Sumeru Pensarán Que perdieron La cabeza Entonces ¿Qué piensas Acerca De que ella Se haya conectado Con el Irminsul La odio Y empezó a atacarme Lo siento Me temo Que no tengo Ninguna respuesta En estos momentos Lo único Que puedo afirmar Es que lo que Vieron es un recuerdo Que yace en el interior Del Irminsul Mundo Olvídame ¿Qué querrás decir? Pues que el mundo Lo olvide Vamos Creo yo No sé árbol Pero me parece Que me está intentando Decir eso Con unas polvas especial Que no sé De dónde salen Pues tengo que mirarlo Llevo un tiempo Sin jugar Genshi Y me saltaron Dos pantallas azules Y a mi amigo Le malogró el disco Duro Y no he encontrado A nadie Que haya tenido Ese problema Y a mí me gustaba Genshi ¿Qué ordenador? Bueno ¿Qué sistema operativo? Bueno ¿Qué ordenador tiene? Porque a lo mejor Tiene uno muy viejillo Y por falta de espacio O lo que sea Por eso es mejor En consola En errores así No, es broma ¿Es broma? En consola también hay errores Si consiguieras superar De regresar a la Villa Gandarva Vale Acabo de recordar Que hay agrar Si se puede jugar En Nvidia GeForce Que va bien De igual el dispositivo Pero solo una hora al día Eso no sé qué es Porque solo una hora al día Yo tengo una PC muy buena Porque hago trabajos en 3D Y él una PC buena Pues no sé Igual es eso La falta de espacio O algo En consola no me han salido Ese tipo de errores Pero él es mejor Es jugar en consola Era broma Ah, entiendo Como se apunta Con el arco en consola Ahora que lo pienso En una caja señora No en un plato Tecnicismos Tecnicismos Hola, está jugando Al Genshin Así me gusta Hola Haiku Te puedo saludar ahora bien Hola Haiku ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ay, que mi mano me da una vuelta Espérate ¿Qué sucede? GeForce Note Es un servicio de juegos En la nube Vaya ¿Qué nivel eres? Buena pregunta 55 A ver que me pierdo ¡Manos! 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 El poder de las manos Está con nosotros A ver si puedo poner La mano italiana Mano italiana La mano italiana derecha No me funciona bien Pero la izquierda sí La izquierda es una buena Mano italiana Sostiene la luz Y automáticamente apunta y carga el disparo Vale Curioso Razón a Tignari Negarte a ser parte de nosotros Es equivalente a enterrar tu propia cabeza en la arena Entiendo que seas un guarda forestal Y que tu deber es combatir los efectos de las zonas marchitas Pero no es más que evidente que no es una solución definitiva al problema El sabio Haye fue muy claro Fue muy claro Tu presencia y guía en Sumero es crucial para encontrar una cura para el Irminsul ¿Cómo puedes negarte de esta manera? Que no te dominen tus emociones, Bulam Al menos debemos escuchar el motivo por el que Tignari se niega Estamos aquí para invitarle a que se una a la academia No para montar una escena Moisés, muchas gracias por el follow Hola de Chosen One Te saludo con mi mano nueva Tengo la sensación de que la derecha funciona un poco peor que la izquierda Y puede ser porque detrás tengo una cortina que es de un color parecido a mi piel Bueno, parecido Es algo distinto Pero aquí hay un fondo negro y va bastante mejor Me pongo detrás una cortina ahí verde En plan croma Hola Chris Sabio Haye, me siento realmente honrado de que haya venido a verme en persona Pero me temo que debo rechazar su invitación No soy más que un guarda forestal ¿Qué necesitan las brillantes mentes de la escuela de semiótica de alguien como yo? Bueno, resulta que tu carta de rechazo tuvo ciertas implicaciones en la reputación de tu maestro Después de todo, es un sabio venerado en la escuela de biología Por eso vine yo misma a su lugar Debe estar a una media del reconocimiento a los italianos Ya veo, y yo que pensé que con ese carácter que tiene vendría el mismo a sermonearme Tinari, tu maestro es una parte crucial en todo esto y ahora a él requiere tu apoyo ¿Y qué es eso que necesita mi maestro de mí exactamente, sabio Haye? No sabrás una vez que hayas llegado a la ciudad de Sumeru ¿Y cuánto tiempo he de quedarme? No podemos darte una respuesta por el momento ¡Un perrete ahí en el fondo! ¿Quieres decir que, aun habiendo recorrido todo el camino hasta la Villa Gandharva, no son capaces de responder a la pregunta que le hice a mi maestro en la carta que le mandé? Si es así, me temo que yo tampoco soy capaz de darles una respuesta definitiva ¡Guau! ¡Que estoy con sueño! ¿Qué me pasa? Tinari, pero tú... Que así sea, andando, gulam Nos vamos Puedes meterle un dedo en el ojo a alguien A ver Bueno, tiene que estar muy cerca A ver hasta cuándo puedo levantar la mano Que no sé hasta dónde me llega la webcam A ver, a ver Espera, voy a hacerlo con la izquierda Ya no sube más Más o menos a donde está mi cara No puedo... Bueno, espera, a ver, a ver, a ver Mira, puedo hacer un saludo militar ¡Hola, Ferran! ¿Te puedo agregar cómo venía el Genshin? Porque patata no cuela Vale, Haiku Lo que pasa es que cuando me dan invitaciones para venir a mi mundo, nunca acepto Pero puedes agregarme para lo de... No sé si funciona, lo de ir a la tetera o algo así Hola, manos de Kiera Y... En Tinarida fue todo eso Nada, unos tipos de Sumeru querían que fuera con ellos a la ciudad para ayudarles en un proyecto Pero... Me he negado dadas las responsabilidades que tengo aquí Todo eso puede esperar ¿Cómo les fue con Haipasia? Fue un viaje muy memorable, pero lo importante es que Haipasia esté sana y salva También respondió muchas de nuestras preguntas Me alegro, ahora que la viajera se recuperó por completo ya no les queda ningún motivo para quedarse aquí Supongo que ahora marcharán hacia la ciudad de Sumeru, ¿cierto? Así es, queremos visitar a la reina menor que Sanali para pedirle consejo ¿Sabes cómo podemos encontrarla? De la tetera depende si lo tienes en invitaciones o abierto para que todo el que quiera entrar Creo que lo tengo abierto Lo abrí la otra vez cuando había logros Ay, no me acuerdo si fue en un evento o algo de la tetera Pero sé que lo abrí en un momento Si no puedes entrar, dime Lo siento, me temo que no tengo ningún consejo para ustedes Las manos tienen su propia inteligencia independiente Al parecer es un movimiento un poco interesante No sé, no llegan del todo a la cara Tengo que mirar si se... No sé si se puede mejorar o es cosa del programa Pero por ejemplo, con esto me rasco la mejilla Pero como que le falta un poco para llegar Entonces no sé, he probado a editar el modelo Ponerle los brazos más largos o la cara más abajo Pero lo sigue haciendo igual Así que igual es cosa de que tienen que mejorar todavía el tracking un poquito Pero aún así está bastante bien Cuando hay movimientos raros es porque me estoy rascando la cara Que me estoy rascando la cara todo el día Todo el día siempre me estoy tocando la cara o el pelo No sé por qué ¿Tienes mano? Rajarte la mejilla es como tener una idea Me voy a poner cara de pensar Han sacado peluches a los personajes del amor y son demasiado bonitos ¡Qué guay! ¿Quién se sale en la ciudad de Sumero? ¿Quién pudiera más preguntar? Y si ven las manos aquí A ver si se ve Es porque estoy sentada en plan futaba del Persona 5 Siempre juego así En plan con las rodillas encima de... Con los pies encima de la silla Y ahora estoy apoyando las manos en las rodillas Lo que pasa es que no tiene tracking de rodillas Así que no se me ve Pero por eso están las manos aquí Quiera manos, sí Déjame pensar Mis viajes a las ciudades Sumero siempre han sido cortos Y la mayoría de mis conocidos son investigadores ¿Qué les parece esto? Escribiré una carta de presentación Que podrán entregar a un investigador que conozco Él pertenece a la escuela de biología Y es avil para recolectar información Quizás puede ser de utilidad ¿Cómo que detecta la posición de la mano un poco más abajo De donde está la mano real, creo? No porque tengo una... O sea, en el mismo programa se puede ver Cómo está con tu webcam En plan los huesitos, ¿no? De la mano y tal Y cómo los interpreta Y los interpreta bien Es a la hora de pasarlo al VTuber Que no llega a la cara del todo No sé si habrá algún... Algo que tengan que mejorar ahí O si es cosa de que no está bien configurado o tal Lo intentaré buscar a ver si encuentro algo Cuando entren en la ciudad de Sumero Probablemente reciban algo parecido A este objeto de aquí No sé si la estará útil en algún momento Pero pueden intentarlo ¿Qué es? Se llama Conmutador Akasha Es una herramienta creada por la Academia de Sumero Que sirve de legado de la reina mayor Ruka de Bata Hay quien dice que este objeto fue la base Sobre la que se construyó la reputación de Sumero Como ciudad de la sabiduría No hace falta mencionar que la Academia de Sumero Se experta en este dispositivo y su uso Así que dejaré que ellos les enseñen a utilizarlo Próxima parada ciudad de Sumero Pero antes de eso Puede que sea por el reconocimiento con la cara de fondo Igual que funciona la mano regular por la cortina de detrás Quizá pase lo mismo con la cara delante de la... Cara La cara delante de la cara Pero es que el huesito sigue saliendo bien Entonces no sé No sé Tendré que investigarlo más Que esta cosa la encontré La encontré esta mañana No, mentira La encontré ayer Esta mañana encontré el de la cara Que no sé cómo estará funcionando ¿Qué tal os parece con respecto a Cómo normalmente se me ven las expresiones faciales? ¿Se me ve mejor? ¿O está ahí normalilla? Tenemos que despedirnos de cole Eso es Tignari Tenemos algo importante que decir Las cole y antes de marcharlo ¿Se encuentra mejor ahora? Ahora se siente mucho mejor Después de todo este tiempo Postrada sobre la cama Pensé que le vendría bien caminar un poco La última vez que la vi Estaba paseando por el camino Que lleva hacia la intersección norte No te toques la cara Que luego salen granitos Tengo la cara llena de granitos Así que igual tiene que ver Ella sabía que no tardaría mucho en marcharse Así que seguramente estaría esperándoles Gracias Tignari Bueno, andando Hasta pronto y buena suerte Se le va más natural y menos robótica Pues eso mola Eso mola Me gustaría mucho un programa Que parece estar de iOS Pero no tengo iOS Porque no quiero pagar un riñón por un móvil Que hace en plan Las gestas faciales súper bien A ver si sacan alguno para Android Que las haga igual de bien ¿Has visto cómo bailan las enemigas? Me quedé 10 minutos ahí viendo Sí Las estaba esperando Yo... Bueno, olvídenlo Supongo que debería desearles Un viaje tranquilo y satisfactorio Gracias por esperarnos Para despedirnos, Kolei Ahora iremos a la ciudad de Sumeru Cuídate mucho, Kolei No se preocupen por mí Sé cuidar de mí misma Mi condición no se interpondrá En mis deberes Después de todo Quiero ser una guardabosques Proteger el bosque es mi responsabilidad Y también la de los demás Y bueno Les pido disculpas Debería haberles contado Sobre mi condición Desde que nos conocimos Solo quería que me trataran Como una amiga más Y no como una chica Que necesita de su empatía Pero ahora comprendo Que lo más importante De la amistad es ser honestos Los unos con los otros No tienes por qué disculparte, Kolei Somos nosotras Quienes deberíamos agradecer Que tengas confianza En compartirnos tu pasado ¿Cómo vamos? Hola, Ele Con su trasfondo en el manga Me sorprendió su actitud en el juego Tengo que volverme a leer el manga Es el que está en la web, ¿no? Creo que me he leído ahí Pero no recuerdo, Kolei Entonces sin iPhone Eso respondía a mi pregunta Ah, me habías preguntado No lo sabía La cara de delante de la cara Se ve más natural que antes Es verdad Pero la de detrás No sé por qué La tapa la cara Te voy Te voy a tirar por la ventana Adri Mira, mira, mira A ver, a ver dónde está Si estuvieran los Pokémon ahí abajo Podría ser así Y pillar uno Y lo levanto Y lo tiro Hago ¡Fuiyum! No Seguramente seguiremos preocupadas Por tu salud Pero eso es porque somos amigas Y nos importan Nos importas Gracias Significa mucho para mí Antes de que se marchen Tengo algo que darles ¿De qué se trata? Es la receta de Donner Kebab Les prometí que prepararía Una copia para ustedes No tengo buena letra Así que no se rían Gracias, Kolei Ahora podemos comer Esos deliciosos aperitivos En donde sea Bien, Kebab Espero que cuando lo coman Se acuerden de cuando Estuvieron en la Villa Gandharva Es un poco tétrica en el manga Hasta que vino Amber Hizo magia ¡Ah! Es la niña La niña que Que tenía Que llegó Y Amber le enseñó Lo del festival ¿Era esa? ¡Qué vapor, Taddy! Eh, eh Lo recordaremos sin duda Bueno, pues La guardabosques En prácticas Coley Se despide de ustedes No olviden volver a visitar La Villa Gandharva Los guardabosques Siempre estarán A su disposición La peli verde Cambió demasiado Luego le echaré otro ojo A ver Pues vámonos a la ciudad De Sumeru Aunque lo tenga explorado Vamos caminando Para darnos un paseo Por la ciudad Kebab de bolsillo Me gusta El kebab de bolsillo ¿A quién no le gusta El kebab de bolsillo? Me lo voy a prender ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde tengo El kebab de bolsillo? Aquí está Listo Qué bonito Qué bonito Que es este lugar Oye Oye Porra Espérate Ahí Déjame Ahí está Explotado Me voy Eh Un culus Hay un culo aquí Míralo ahí dentro Vamos a pillarlo Sería genial Que el avatar Pudiera interactuar Con los Pokémon ¿Te imaginas? Me divertiría Tirando a los Pokémon Por todas partes Aunque ya lo puedo hacer Con el ratón Pero Tan tan A ver si encuentro Un naranara O algo por ahí Paimon dice Que los gilichos Se están rodeando A alguien ¿Dónde? Estoy ciega ¿Dónde? Paimon ¿Dónde lo viste? No los veo Bueno, me voy Tengo que seguir A la ciudad A la ciudad De Sumeru En otro momento Paimon está loca Sí, está loca Hay 270 Dendróculos ¿Cuántos había De los otros? No quería cambiar A caminar Solo si me falta Uno Lo acepto Como mucho 120 Ni la suma Ostras Pues hay un montón Aquí, ¿no? Pero entonces La estatua Tiene más niveles O cuesta más De subir de nivel Eh, otro oculus Tiene que estar ahí En esa piedranada Sospechosa Perfecto Para mí Adiós Hay un perrito Qué mono Me lo quiero quedar Espera No te vayas Perrito No era mi intención Vuelve No Bueno, ahí hay otro Voy a quedarme con ese No sé si puedo capturarlo Pero yo lo intento Ah Injusticia Hola, Carlos Es un Shiba Sí, pero se fue Sí, pero se fue Lo malo es que no puedo guiñar el ojo Bueno, lo intento Pero hace cosas raras Cierra los dos ojos A veces lo guiña Lo bueno es que los puedo entrecerrar Puedo hacer así A ver Y en el que el otro no me dejaba El otro era abierto o cerrado Y el anterior Anterior Era cerrado Todo el día No sé si os acordáis Si te tapas un ojo Con la mano ¿Qué pasa? Buena pregunta No, no No, no No hace nada Para él Están abiertos De momento Solo hay disponible 110 Ah, luego ponen más Curioso He llegado a la ciudad de Sumeru ¿Cómo te detecta el ojo una así? Buena pregunta Tiene rayos X para verme el alma Por fin hemos llegado a la ciudad de Sumeru ¿Viste eso? Al entrar en la ciudad Esa gente se le iluminó algo en la cabeza ¿Qué dice? Paimon está loca Un momento Por favor Parece que es la primera vez Que visitan la ciudad de Sumeru No He estado aquí antes Varias veces De hecho No he encontrado información Sobre ninguna de ustedes En el conmutador Akasha Tranquilas No es que no puedan entrar a la ciudad Al contrario La academia de Sumeru Otorga un dispositivo propio A todos los viajeros que visitan ¿Han oído hablar de la Akasha? Es el legado de la reina mayor Ruka de Bata Un acervo que reúne Nuestro conocimiento Tras cientos de años De arduo trabajo De investigación La academia fue capaz De crear este ingenioso dispositivo El conmutador Akasha Siempre y cuando Estén dentro de las fronteras De Sumeru Podrán consultar el conmutador Todas las veces que necesitan Que quieran Para acceder al conocimiento Que necesitan Ah Vale Por desgracia El conmutador Akasha Tiene ciertas limitaciones Funcionará mejor Si es tan cerca De una ciudad grande Como en la ciudad de Sumeru O Puerto Hormos Así que este es el dispositivo De Carla Batignari Suena muy útil Lo cierto es que La suerte está de su parte Hasta hace poco Lo normal era ofrecer Conmutadores Akasha A los viajeros Después de pasar Cierto tiempo en la nación Pero la política ha cambiado Todos los viajeros Reciben uno Durante su visita Aquí tienen Sus conmutadores Akasha Pueden vender ellos Bien Nos han dado cosita Parece una hoja Para activarlos Sosténganlos sobre la palma Y reciten para sí mismas Que la gran diosa Nos bendiga Con su sabia voz Vale Lo sostengo sobre la palma La palma Tengo la mano al revés Espérate La palma Ahí Perfecto Alta flojera Que me da hacer La misión de Sumeru La única razón Por la que es el primer acto Fue el juzbando ¿Por qué? Te dan Ah, porque sale Pues si este cacharro Te permite acceder A una base de conocimiento A lo mejor podemos usarlo Para encontrar a la reina Menor Kusanali Vamos a probarlo Que la gran diosa Nos bendiga Con su sabia voz Qué tecnológico todo Una bombilla Se acaba de encender A la cabecita de Paimon Y ahora ya se va a usar Este cacharro Parece que solo tenemos Que concentrarnos En lo que queremos saber Y nos dará la respuesta Pues si que es útil Pues si Así es Ese es el poder de la casa Sin más preámbulos Les doy la bienvenida A la ciudad de Sumeru Que la sabiduría Del arconte de Andro Guía su camino Que la segunda meta De la misión Es con él Mola Toma las gafas de Google Es verdad Ahora que ya hemos entrado Deberíamos consultar Con la casa Sobre la reina Menor Kusanali Deja que Paimon Lo intente Hace 500 años Los sabios Encontraron Una deidad Recién nacida En medio de unas ruinas Esa deidad Ahora reside En el santuario Surashtana Es más o menos Lo que nos contó Kolei Bueno Vamos a concentrarnos En encontrarnos Con ella Paimon no ve nada En la casa No responde La pregunta de Paimon Tampoco ha funcionado Conmigo No es que lo haya intentado Pero Concentrarse en esta pregunta Es como cuando tienes algo En la punta de la lengua Pero no termina De venir a la mente Ahora Paimon Está cansada Probaré con otra pregunta Si eso puede saber Lo que piensas No es peligroso Es verdad No había caído ¿Por qué todo el mundo Está diciendo mi nombre? Ahora resulta que tengo Una ciudad con mi nombre ¿Qué pasa aquí? Sumeru ¿Cierto? ¿Qué buena idea? ¿Y cómo lo vas a hacer? Una idea te cruza la mente El conmutador Akasha No tiene por qué responder A cada pregunta De manera incondicional Incluso si muchas personas Hacen la misma pregunta El conmutador Akasha Da una respuesta En función de la procedencia Dada experiencia Y otros factores De cada persona ¿Será porque no somos De Sumeru Y por eso no tenemos derecho A conocer la respuesta? Cientos de pequeños puntos De luz aparecen en tu mente Tal vez debas Relajar la mente Y concentrarte Para poder entender Lo que significan Sentimientos de afecto Cercanía Eñoranza Tristeza Y angustia Te inundan la mente Parece ser lo que La gente de Sumeru Siente sobre el arconte fallecida Apoymón se le metió Con el ojo Parece que la gente de Sumeru Echa mucho de menos A su arconte Algunos datos Comienzan a cruzar tu mente Pero nada que no se pasea Así que ya somos dos Paimon se queda más tranquila Sabiendo que el problema No es solo suyo Bueno, por más que lo intentemos No hay forma de dar Con respuesta Sobre la reina Menor cosa Nali Paimon cree que deberíamos Ir a ver al investigador Del que nos habló Es de Sumeru Y trabaja en la academia Tal vez pueda conseguir Más información Del conmutador Akasha Un nuevo logro Básicamente te está diciendo Que si un niño pequeño Pregunta sobre los bebés Le dirán que es la cigüeña Pero si un adulto pregunta Pues dice todo Está curioso El coso Espérate Que está aquí al lado Farija Hola, ¿eres Rojawi? ¿En persona? ¿Puedo ayudarlas en algo? Verás, nos envió Tignari ¿Dijiste Tignari? No digas más Ya sé que el artículo Que publiqué el mes pasado No fue mi mejor obra Y que los datos No eran tan convincentes Pero No estamos aquí Para hablar de temas académicos Toma, Tignari Te envía una carta Déjenme ver Ay, menos mal Casi se me sale el corazón Por la boca del susto Así que solo vienen En busca de información Parece que incluso Tignari Reconoce mi don innato Para recabar información Adelante ¿Qué quieren saber? Queremos ver a la reina menor Cusanali ¿Sabes cómo podemos hacerlo? Espera ¿Las cigüeñas no traen a los bebés? No, son las palomas ¿Tú has visto alguna vez Una cigüeña por ahí? ¿Se refieren al alconte dentro? Esa no es precisamente Mi especialidad Veamos qué puedo encontrar En la casa Lo siento Pero parece que no tiene Respuesta para eso ¿Tú tampoco? ¿No se suponía Que eras un genio de información? Paimon estaba convencida De que esta vez Obtendríamos más información Bueno, les advertí Que no era mi especialidad Solo soy un investigador De medio pelo Seguro que el conmutador Akasha No cree que alguien como yo Tenga necesidad De saber dónde se encuentra El arjón de dentro Lo único que sé Es que desde que La reina menor Cusanali Volvió a Sumeru No ha salido del santuario Surastana Ni ha hecho ninguna aparición pública Pues vaya Paimon no se esperaba Que fuera una figura Tan misteriosa El arjón de dentro Es algo reservada Tal vez no quiera Recibir visitas Y por eso El conmutador Akasha No difunde información Al respecto ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, solo es una suposición Podrían preguntar Por los alrededores A lo mejor alguien Sabe algo más Además deberían ver El lado positivo De todo esto Puede que no ver A la reina menor Cusanali No sea tan malo En este mundo Siempre habrá preguntas Para las que el conmutador Akasha No tenga respuesta Y metas Que no podamos cumplir Es de sabios Saber cuándo desistir Fíjense en mi caso Por ejemplo Tengo que exprimirme los sesos Para publicar un artículo Cada tres años Pero Dignarí es capaz De publicar tres al año Pues gracias por Esa perla de sabiduría Es un placer Si alguna vez Necesitan información Sobre quién es Quién en la academia O sobre los seis sabios No tendrían más Que venir a verme Así que tu especialidad Son los cotillíos Oigan Es conocimiento básico Para la supervivencia En la academia Paimon no tenía Muchas expectativas Pero esto ya es Tojar el fondo ¿Y ahora qué vamos a hacer? No conocemos a nadie aquí ¿A quién vamos a preguntarle? En realidad Sí que conocemos a alguien ¿A quién? A Katherine Es cierto Katherine El gremio de aventureros Tiene su propia red de información Pues en marcha Claro que no Los papeles son las cigüeñas Disfrazadas Traídas por palomas Claro Voy a pillar mi logro ¿Dónde está? ¿Dónde está mi logro? Mi logro Aquí está Listo Let's go Eh Yo quiero una cosa de esa No sé lo que es Pero quiero Tiene dos cuerdas Qué guay Vamos al gremio de aventureros Adastra Fisosuke Saludos Viajera y Paimon Katherine Necesitamos tu ayuda No hay problema El gremio de aventureros Está a su servicio ¿En qué puede ayudarles? Katherine Queremos ver a la reina menor Kusanal Y tú sabes ¿Cómo podemos hacerlo? Así que quieren ver El arconte de Sumeru Eh Dame un momento Ya te hemos dado un momento Deprisa Lo siento No hay otra respuesta A casa Y tampoco encuentro Información relacionada A mi memoria Otro callejón Sin salida Pues si Katherine No puede ayudarnos A Paimon No se le ocurre a nadie más No se preocupen Tal vez sepa de alguien Que puede ayudarles El gremio de aventureros No es la organización A la vanguardia En cuanto a información En su lugar Hay varios grupos activos De mercenarios Conocidos en conjunto Como los eremitas Llevan a cabo Todo tipo de encargos Así que trabajan Por toda Sumeru De ahí que poseen Información privilegiada Precisamente Tienen una facción Asentada aquí En la ciudad de Sumeru El regimiento De los 30 No solo son una De las facciones Más antiguas Sino que también Se encargan de controlar Y administrar Los asuntos Del resto de las facciones ¿El regimiento De los 30? ¿Qué nombre más raro? Por lo visto Se hacen llamar así Porque ese era El número de miembros Al ser fundado El gremio de aventureros Tiene buena relación Con uno de los asesores Del regimiento De los 30 El señor Asfan Ya está retirado Pero sigue siendo Una figura de peso En los círculos En mercenarios Si les interesa Pueden encontrarla En la sede Del regimiento De los 30 La ciudad De la Resgar Eres la mejor Catherine No es nada Les deseo Lo mejor de las suertes El gremio de aventureros Espera con ansia Ser testigo De sus aventuras En Sumeru Guay ¿Cómo funciona la cosa esa? ¿Alguien regula La información que se da O es algo que funciona De manera colectiva? Tiene más pintada Que es algo colectivo Bienvenidas El gremio de aventureros Me informó De que vendrían Es un placer Señor Asfan Mira Tenemos un par De preguntas Que hacerle Pregunta 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 Ya veo Así que las envía Catherine Los eramitas Cuentan con una Amplia red de información Pero me temo Que ni siquiera Yo puedo ayudarles ¿Eso es todo? Me temo que sí Los eramitas No son muy religiosos Que digamos Así que nuestra información No suele tratar Sobre divinidades En cuanto a la caja Me temo que obtendremos Menos información Incluso que ustedes Nosotros procedemos Del desierto Los dioses de allí Murieron hace mucho tiempo Desde entonces Los eramitas Hemos salido delante Nosotros solos No le pedimos ayuda A ningún dios Y no solo somos nosotros ¿Saben? Son muchos aquí en Sumeru Los que sienten poco O cero interés Por la reina menor Kusanali ¿Y eso por qué? Tomen a la academia Por ejemplo Yo diría que son ellos Los que de verdad Llevan las riendas De Sumeru Ellos sí que creen En los dioses Pero la mayoría Solo veneraban A la reina mayor Ruka de Bata Para ellos Ella es quien fundó Sumeru Y nos concedió La caja La reina menor Kusanali Solo heredó el título Es por eso Que la mayor parte De la gente Sabe más Sobre la reina mayor Ruka de Bata Y la aprecian más Por no mencionar Que la reina menor Kusanali No aparece en público Y la academia No suele mencionarla Para los habitantes De Sumeru Ella merodea por ahí Pero eso es todo ¿De verdad? Pues Paimon Siente mucha lástima Por ella Bueno Quién sabe Son solo suposiciones Además No creo que a la diosa De la sabiduría Le preocupe mucho Su reputación Entre simples mortales Bueno Muchas gracias Con la información Asphan No hay problema Pequeña Es un gusto Poder ayudar Al gremio de aventureros Tengo que ir Mucha suerte Thank you Parece que Asphan Tenía razón Sobre la actitud De la gente aquí No sienten El menor interés Por hablar con Tedendro Y no dejan de repetir Si en la casa No crees No crees Que debo saberlo Es que no debo saberlo No hemos dejado De preguntar Desde que llegamos A Sumeru Pero cuanto más Preguntamos Menos sabemos Agüita Es que no hay Una sola persona En la ciudad de Sumeru Que se preocupe Por la reina menor Kusanali ¿Quieren saber Acerca de la reina Menor Kusanali? ¿Y tú quién eres? Parece que son Forasteras Que acaban de llegar A Sumeru Están buscando Información Sobre la reina Menor Kusanali ¿Verdad? Lo siento Olvidé presentarme Soy Dunyarsad Una gran devota De la reina Menor Kusanali ¿En serio? ¿Sabes cómo Podemos vernos Con ella? Eso sí que no lo sé Pero las escuché Preguntar Poner con Tedendro Y recordar La antigua leyenda ¿Qué leyenda? Claro Cuenta la leyenda Que hace mucho tiempo Llega oído Su nombre Una profecía Que pretextía Que un desastre Se cernía sobre él Temeroso Como estaba Ante su inminente destino El hombre decidió Pedir ayuda Al Arconte Dendro Para que le confiriese La fuerza Para remediar Su situación El hombre Emprendió Un largo viaje A través de bosques Y desiertos E hizo frente A todo tipo De obstáculos Pero no halló Rastro alguno Del Arconte Dendro Desesperado Un pensamiento No dejaba De repetirse En su mente ¡Larconte! Me ha abandonado Así pues Aquel pobre hombre No tuvo más remedio Que resignarse A su destino ¿Y qué pasó después? El desastre Se cernió Sobre él Sin embargo Fortalecido Tras el camino Que había emprendido El hombre Encontró en sí mismo La fuerza Para confrontar La adversidad Fue entonces Cuando un pajarillo Se posó sobre su hombro Aquel animalito Era la mismísima Arconte Dendro Y le dijo Tú que buscas Al Arconte ¿Ahora lo entiendes? Ella y su sabiduría Han estado siempre contigo Tú que anhelabas Mi sabiduría Ahora ves que estuve contigo En cada piedra del camino En cada flor Y en cada rayo de sol Y en cada soplo de viento Sobre tu rostro Mientras no dejas De reflexionar Estaré allá Donde tu destino te lleve ¡Qué gran historia! ¡Eh! ¡Adrino el pajarito! Me acuerdo de esa parte Es muy interesante Sí, muchas gracias Por la historia Ahora Paimon Siente una calidez Maravillosa En su corazoncito De alguna forma Esa historia Es también un avatar Del Arconte Dendro Donia Arsat Ya crees una debuta De la reina menor Kusanali ¿Podrías hablarnos de ella? Claro que sí Por ejemplo ¿Sabían que...? Oh, lo siento Resulta que tengo Un asunto pendiente Ya hablaremos otro día Pero bueno ¿Ande va? Espera ¿Qué acaba de pasar? Tal vez tenga que ver Con esos tipos Vamos a matarlos Parece que están buscando a alguien Donia Arsat De repente Se veía muy nerviosa ¿Crees que andan detrás de ella? Qué mala suerte Con lo que nos ha costado Encontrar a alguien Que sepa algo De la reina menor Kusanali No podemos dejar Que los tropeen Vamos a aviantarlos Y luego vayamos A buscar a Donia Arsat Hola ¿Han visto a una jovencita Con el pelo castaño? Llevo una blusa morada Y una falda larga Con tonos azules La estamos buscando ¿Llevamos una venda Alrededor de las muñecas? Sí Tiene que ser ella ¿Saben por dónde se fue? Sí Se fue por allí Vamos Mostra, es ella Eso debería mantenerlos Ocupados por ahora Vayamos a buscar a Donia Arsat ¿Dónde se ha ido? Ha atravesado la casa Es un fantasma Por cierto ¿Dónde está lo de ¿Dónde estaba lo de Reputación? Que tengo que tener algo Por la exploración y tal Juraría que lo vi En algún momento Bueno, ya me lo encontraré Ahí está Donia Arsat Pensábamos que ya te habías ido Son ustedes Qué susto No te preocupes Los enviamos en otra dirección De verdad Gracias de todo corazón Aunque creo que hay más De esos tipos buscándome Parece que viene alguien Más soldados ¿Y qué hacemos aquí paradas? Corran insensatas No, por favor No estoy en mi mejor momento No puedo correr Escondámonos en algún lugar Buena idea Hay una taberna cerca del puerto Que servirá No creo que nos busquen allí Nosotras te cubrimos Si vemos a alguien buscando Te avisaremos Vale Aunque creo que ya salió corriendo Que te lleve Paimon volando No creo que tenga la fuerza Para eso Hola Hola Pabluskip ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por fin hemos llegado No creo que nos encuentren aquí ¡Alto ahí! ¡Dejía! ¿Eh? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bien, ¿y tú? Bien, gracias Señorita ¿Quiénes son estas dos? ¡Qué mona! Tiene oreja de gatito Son forasteres Que acabo de conocer Se dieron cuenta De que me estaban persiguiendo Así que me ayudaron a esconderme Comprendo En ese caso Deberían marcharse No tienen nada que hacer aquí Creo que no son orejas de verdad ¿No? Es el pinado, ¿no? Oye ¿Y tú quién eres por echarnos así? Soy la guardaespaldas personal De la señorita Dunyarsad Es mi responsabilidad Asegurarme De que vuelva sana y salva Señorita Deberíamos irnos Lleva tanto tiempo afuera Que sus padres Deben estar muertos De preocupación ¿Y si me niego a ir? Sería mucho más fácil Si cooperasas, señorita Pero si se niega Estoy dispuesta A llevarla de vuelta A cual saco de papás Oye, Abusora Dunyarsad ya dijo Que no quiere ir ¿Quién era esto Para obligarla? No se metan en esto No lo entenderían Lo siento mucho, señorita Puede que sea Su guardaespaldas Pero trabajo para sus padres Y debo responder ante ellos ¿Cuánto? Disculpe ¿Cuánto tengo que pagarte Para que dejes de hacer Lo que digan mis padres Y trabajes para mí? ¿El doble? ¿El triple? Si me das un poco de tiempo Te conseguiré Todas las molas que quieras Señorita No se trata de dinero No sé qué opinión Tiene de los eremitas Pero le diré una cosa Por mucho que me guste El dinero No puedo ir encontrada A mis principios Por eso estoy aquí No solo porque sea Una orden directa Sino porque personalmente Creo que es lo correcto Está muy débil, señorita Y sin embargo Sigue corriendo De un lado a otro Piensa en sus seres queridos No seas tan cerca Hola, Juan ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Yo bien? ¿Y tú? Tengo manos Tengo manos Tengo manos 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 Me encanta tener manos Buah Es que es tan Tan Se está hablando De lo Poco De lo preciso Que es esto Se está hablando Poco Bien, gracias Me alegro Me encanta que puedas mover las manos A mí también Y Y a ver A ver Cómo sigue Mejorando la aplicación Pero es una cosa Madre mía Qué bien se ve Súper fluido No, sí Es una pasada Es increíble Mira que he probado Aplicaciones Donde puedes mover las manos Pero nunca Había una tan brutalmente precisa Como esta En plan En las otras Por ejemplo Si girabas las manos Se iba toda la porra Pero aquí las puedes girar Cerrar Volver a abrir Hace cosas raras A veces Si muevo las manos Muy rápido Y tal Se queda Se queda ahí Como ¿Qué pasó? ¿Dónde está la mano? Pero Si voy así Despacito No puedo entender Todo el mensaje Que estaba dando Con señas Te equivocas Tengo muy claras Mis limitaciones Y sé perfectamente Lo que estoy haciendo Los únicos que se resisten A aceptarlo Son mis padres Son plenamente conscientes De que quedarme en casa No era que mejore mi situación Se niegan a ver la realidad Cada vez que mencionan el tema Se niegan a escucharme Igual tienen la misma enfermedad Que Kolei Dejia Llevas mucho tiempo Con nosotros Ya deberías saberlo Dejia Créeme Sé que no es fácil Para ellos Y les estoy eternamente agradecida Por lo que han hecho por mí Pero hay alguien más Con quien estoy en deuda Ella me salvó Y siento por ella El mismo cariño Que siento por mis propios padres Estamos hablando de mi vida Esta es mi última oportunidad Para hacer que valga la pena Haberla vivido Señorita ¿Estás segura De que lo que está haciendo Vale la pena? Lo estoy Al menos para mí Está bien No insistiré En que vuelva a casa Pero que quede claro No lo hago Porque esté de acuerdo Con usted Sino porque admiro Su determinación Muchas gracias Dejia Lo siento si te ofendí Estaba muy nerviosa Y traer a colación El dinero Fue muy maleducado De mi parte No importa señorita Es verdad Que me gustan Las moras Además Ese es nuestro próximo tema De conversación Pero el mensaje Conseller no era Hay que tomar más cosas Necesito un personaje De fuego mono El espectáculo de hoy No ha dejado a nadie indiferente Han desplegado Todos los guardaespaldas No será fácil Ocultárselo a su padre Estoy segura De que esta no será La última vez Que se escape Así que creo Que debería esforzarme Por fingir que su habitación Ni sus cosas Estén en orden Antes de volver a salir Esforzarse Tampoco vendría mal Que tuviera a alguien Que pudiera cubrirla Durante sus escapadas Así que ¿Por qué no me contratas señorita? Todos salimos ganando En cuanto al sueldo Creo que la mitad De lo que me paga su padre Sería un precio justo Podemos acordar los detalles Cuando vuelva a casa Tenemos un trato Yujo Parece que al final Han llegado a un acuerdo ¿Estás bien? Estoy bien Solo un poco cansada Ahora que todo se ha calmado Un poco Señorita No se haga la dura Ya que estamos en una taberna Porque no descansamos Y comemos algo Siento haberlas preocupado Si les parece bien Pueden sentarse con nosotras Claro que sí Ya nos contarás más Sobre la reina menor que usan Ali Cuando repongas fuerza Tienes a Bennett Que es la cosa más bonita del juego Es mono Pero no es mi tipo Dejuzbando Bravo Don Yarsa Mira a quien tenemos aquí Dejía Hace tiempo que no te veía He oído por ahí Que ahora trabajas De guardaespaldas Para la familia Homayani ¿No decías que te parecía Un trabajo tedioso? Bah Todo se acostumbra a uno La carta A la orden Pero si es la pequeña Señorita Homayani No todos los días Recibimos clientes De tal talla Me aseguraré De que le sirvan Los mejores platos Se lo agradezco Pero no es necesario No llevo muchas moras encima Y preferiría no gastar más En lo necesario Pero sírvalo lo mejor a ellas Son mis nuevas anfitrionas Y tengo que ser una buena anfitriona Por muy buena anfitriona Mis nuevas amigas No anfitriona Por muy buena anfitriona Que quieras ser Si no tienes dinero Que nos vas a pagar Deja que pague yo ¿Qué dijiste? ¿Pagamos nosotras? Oh, Paimon quería pedirse algo delicioso Pero no nos sobran los moras precisamente Como que no Si tenemos muchísimo Entonces ¿Por qué no prueban Los panecillos de coco carbonizados? Son la especialidad de la casa Y son aptos para todos los bolsillos Miren Esos clientes También los han pedido Esos son aguacate Tú no me engañas Parecen un poco secos y negros Con Paimon perdió el apetito Pero si te he visto comer slime ¿Y qué tienen de malo Mis platos de slime? Invita a Songly Que seguro que tienen mucho dinero Sí ¿Sabes, don Yarsa? Le preguntamos a mucha gente Sobre la reina menor que usan al Y cuando llegamos a la ciudad Pero nos parecen interesados Sin saber de ella ¿Cómo es que tú Si eres devota? ¿Recuerdas cuando me preguntaron Cómo ver al arconte dentro? No lo sé Pero sí que la he visto antes Voy a probar una cosa Voy a probar a ver Cómo va el programa Si apago la luz Ahora que está oscuro A ver si se vuelve muy loco A ver Aquí Vale, a ver Tengo las manos sobre las rodillas Por ahora creo que no Me está reconociendo bien la cara No lo sé Y las manos Bueno, las manos no están mal La cara sé que está fallando un poco Porque con la cámara del móvil A lo mejor es peor que la webcam Pero las manos que es con la webcam Van bastante bien Oye En la oscuridad Voy a encender la luz de nuevo Claro, es que como se apaga la luz Pues yo me duermo Tiene sentido Makes sense Ahora empiezo a girar ¿Te imaginas? ¿De verdad? Fue cuando era pequeña Estaba muy enferma Así que me pasaba la mayor parte del tiempo Tumpada en la cama Mis padres hacían todo lo posible Para encontrar una cura Yo tenía que quedarme en casa Y no podía trabar a maestad Con los otros niños Ni siquiera la casa Tenía información útil Yo ya no tenía sueño En su esperanza alguna Una vez tenía tanta fiebre Que estuve semiconciente Durante varios días Entonces una noche Me desperté solas en la habitación Estaba aterrorizada Pero no podía moverme Por más que llorara No salía ningún sonido de mi boca Y entonces Escuché una voz En la cabeza Que me decía No tengas miedo Dunyarsa No lloren más Que mola ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Cómo podría explicártelo? Tal vez no serás capaz De comprenderlo Pero yo lo sé todo sobre ti ¿En serio? Por supuesto Sé que te asustan los truenos Que odias tomarte la medicina Cada mañana Y que disfrutas Contando los pétalos En la falda de tu madre Pues sí que lo sabe todo Dunyarsa ¿Tienes algún deseo? ¿Deseo? No realmente No puedo ir a ningún lado Ni hacer nada Pero eres una niña Todos los niños Tienen deseos Dime que deseas Y tal vez pueda hacerlo realidad Entonces ¿Podrías curarme? Lo siento Con mi poder actual Me temo que no podría Entonces ¿Podrías ser mi amiga? ¿Qué? Entonces Escuché como aquella voz Decía Muy bien Seré tu amiga Agüita Lo pasé muy mal Aquellos días Pero la voz No dejó de repetirme Que todo iría bien Y me contó Muchas historias interesantes Me contó que más allá De mi ventana Estaba la bulliciosa ciudad De Sumeru Y más allá Había un gran Y frondoso bosque Y más allá Del bosque Estaba el muro De Samiel Y aún más allá Quedaba el resto De Teivet Cuando por fin Súperé la enfermedad Ya no pude Volver a escuchar La voz Cuando se lo conté A mi madre Me dijo Que había sido Un sueño Pero yo sé Que aquello No fue fruto De mi imaginación Hasta aquel momento Yo nunca había oído Hablar de Teivet ¿Crees que era la reina Menor que Usanali? Exacto Tuvo que ser ella Hola, Nan ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si no hubiese sido Por aquella voz Yo no habría sentido Tanto interés Por el mundo Que había más allá De mi ventana Ni habría aprendido A disfrutar De la lectura Aquella voz Despertó en mí El anhelo del conocimiento Tuvo que ser La voz del arconte Aún sigo esperando Que llegue el día En que pueda agradecérselo De hecho Hoy me escabullí Para ayudar Con las preparaciones Del día del Sapserus ¿Qué es el día Del Sapserus? Tienen nombres muy raros Aquí, eh Es el cumpleaños De la reina Menor que Usanali Coincide con el día En que los sabios La encontraron Originalmente Es un festival Antiguo Que celebra El cumpleaños De la reina Mayor Ruka de Bata Tras su muerte El festival Pasa a celebrar El nacimiento De la reina Menor que Usanali Dicen que la gente No cabía en sí De gozo Cuando la trajeron De vuelta A Sumeru Por aquel entonces El festival Se celebraba Por todo lo alto Pero con el paso Del tiempo Debido a la influencia De la academia La gente dejó De celebrar El festival La academia Participa activamente En todas las celebraciones Dedicadas a la reina Mayor Pero cuando se trata Del día del Sabzerus Es como si no existiera No desembolsa Ni un solo mora Tal vez sea Porque el nacimiento De la reina Menor Es la confirmación De que la reina Mayor Ya no es Entre nosotros Así que se niegan A celebrarlo Eso es horrible Pues si Lo es Es verdad Que la reina Mayor Fundó Sumeru Pero la reina Menor Lleva cientos De años Cuidando De su pueblo En silencio ¿O no? No olviden Que no estamos Solas aquí Deberían bajar Un poco la voz Sé que la gente Del gran bazar Aún celebrar El festival Sabzerus Pero no sabía Nada de ellos Hasta ahora Así que no pude Hacer nada Para ayudar Pero hace poco Conocí a una chica Que vive allí Que también es Una gran devota Del arconte Por eso le di Todos mis ahorros Para que pudiese Organizar el festival De este año Es lo mínimo Que puede hacer Por la reina Menor Cusanali Un momento Señorita Esa chica No será ni Lowe Sí La que envía flores A su hogar Sí, es ella Vi como se marchaba El otro día Con una expresión nerviosa Me dio la impresión De que llevaba Algo escondido En los brazos ¿Usted le dio algo? Bueno, verás Es que no preparé Suficientes muras Así que le di Uno de mis vestidos Para que lo vendiera De hecho He quedado con ella Hoy en el gran bazar Para ver como van Los preparativos Dejía ¿Te gustaría acompañarme? No me queda otra opción El gran bazar Queda muy lejos La llevaré a cuestas No hace falta Eso sería pedirte demasiado Créame, señorita Será mejor si la cargo yo Si va a pie No llegaremos jamás Además, si llegara A ocurrirle algo Su padre jamás Me lo perdonaría ¿Podemos acompañarlas? Hola, buenas Quedamos las manos Hola, es lindo Pues muy bien Mírala, mírala Mira cómo están Mira cómo señalo Mira cómo señalo cosas Además, el dedo Se gira un poco para atrás Que es igual A lo que hace el mío Que la gente Suele señalar Con el dedo recto Pero el mío Se hace así Y el modelo Lo pilla Es una pasada Es que mira qué guay Además, los dedos También se van todos Ligeramente para atrás Me encanta Claro que sí Seguro que Nilo Pot se pondrá Muy contenta Al saber que ustedes También son devotos En el fronte adentro Y Banco no quiere Que me suscriba A este canal ¿Qué te ha dicho? Prohibido suscribirse Twitch está prohibido Aún así Gracias por la intención Es árabe Normal que sean esos nombres Los nombres árabe Son así Bahía Vamos al gran bazar Saliste del grupo Que señala Pero nadie sabe Donde señala Ahora lo podemos ver ¿Qué? Me he quedado confusa Padre Hola girado ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mira mi mano Mira mi mano Tengo manos Manos Llevo todo el directo presumiendo de manos Pero es que es la novedad Ayer estuve como una hora y media Dos horas jugando ahí con las manos Es una pasada Na 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 Este vi en Twitter, es que es increíble Y todavía tiene sus fallitos Tengo ganas de ver como sigue ahí Ahora mismo tengo las dos manos puestas en un aplauso Pero como no se pueden juntar, pues solo hay una Es el problema más grande que tienen las manos Que nunca se pueden encontrar Jamás, si lo intentan Se mueren Lo siento, Nilo, llego tarde ¡Qué mola! Doña Azar, tardé hace tanto que ya pensaba que no ibas a venir Estaba convencida de que te habrían encerrado en casa otra vez ¿Qué haces de aquí? No me digas que te he puesto las manos encima Ya está como un bebé que acaba de descubrir que tiene mano Sí Algo así, pero ya es asunto arreglado Ya es asunto arreglado Esa expresión se dice así Ahora está de nuestra parte No del todo ¿Y quiénes son estas dos? Son Kiara y Paimon Son mis nuevas amigas Acaban de llegar a Sumeru y quieren saber más sobre la reina menor que Sanali Así que son foresteras de botas Así es ¡Qué bien! Pues no se pueden perder el festival, Sabzeru ¿Y hermanos? ¿Qué clase de brujería es esta? Una brujería muy brujerosa Por cierto, Doña Azar, como verás, ya hemos empezado a decorar el Gran Bazar Luz espectacular Todo gracias a tu generosa contribución No tienes que agradecérmelo Es lo único que puedo hacer ¿Aún tienes suficientes morales? Yo diría que sí Pero no te preocupes Ya hemos terminado de renovar el escenario Venga, les mostraré cómo quedó Por los siete, esto es increíble Alguien tenía algún consejo para la misión principal de Inazuma ¿En qué sentido? Que es complicada A mí me costó bastante, la verdad Lo que hice fue que le bajé el nivel Le bajé uno el nivel Al mundo Y aprendí cómo esquivar los ataques En plan, el patrón de movimiento y tal De enfrentarme varias veces No sé si alguien tendrá un consejo mejor No está mal, ¿verdad? La última vez que estuve aquí, las escaleras estaban llenas de hoyos Lo de las escaleras no es nada Hace poco descubrí que el árbol de ahí arriba tenía un trozo de tronco seco a punto de caerse Al señor Subair casi le dan infarto al enterarse Informamos a la academia en numerosas ocasiones Pero no enviaron a nadie para arreglarlo Era un verdadero peligro Así que estábamos pensando en cancelar todas las actuaciones ¿Por qué no vinieron a arreglarlo? Supongo que porque era una petición del teatro Los de la academia menosprecian a los que nos dedicamos al arte Les encantaría vernos bajar el telón para siempre Pero no dejaremos que eso pase Si cerráramos el teatro, nosotros no tendríamos oficio ni beneficio Tampoco podríamos celebrar el festival Sapserus Que el arcontre te lo pague a tu ñarsa Con los moros que donaste pudimos traer a alguien para que arreglara el tronco Y darle una restauración muy necesaria Cuando llegue el festival estará aún más bonito No puedo esperar a que lo vean Y yo estoy deseando verte sobre el escenario Llevas tanto tiempo ensayando para el festival Sapserus Por fin podrás hacer realidad tus sueños Dirás nuestros sueños Intentaré hacerlo mejor por las dos Nilo, ¿qué tienes preparado para este festival? ¿Va a interpretar la danza Sapserus? Es la actuación más importante de todo el festival Don Yarza, ¿ya le contaste el significado del festival? Solo les he hablado un poco de la reina mayor y la reina menor Bien, entonces les explicaré cómo surgió el festival Cuenta la leyenda que en un principio el festival era conocido como Día del Sapserus Y era la celebración de la diosa de las flores en honor a la reina mayor Hace mucho, mucho tiempo, durante un cumpleaños de la reina mayor Ruka de Bata Sus amigos llevaron a cabo un banquete en celebración Algunas de los dioses se embriagaron Uno de ellos empezó a tocar música y Ruka de Bata empezó a cantar Al oírla, la diosa de las flores comenzó a bailar Mientras bailaba, orquídeas padilla florecían allá donde pisaba El hermoso brillo de aquellas flores malvas La acompañaba durante sus evocadores pasos Los dioses vitoreaban a su alrededor Si pudiese detener el tiempo en este instante Parece que se lo pasaban realmente bien Así es, a pesar de que al hablar de los dioses La gente solo recuerda la guerra de los arcontes ¡Poti! ¡Gracias por la ride! ¡Hola bonitos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Aprovecho para presumir de manos Cosas bonitas ¿Qué tal? ¡Poti guapo! Haría un corazón con las manos, pero con este programa no se pueden juntar Esto es lo máximo que puedo hacer Es lo máximo donde pueden llegar, Poti ¡Manos! ¡Sí, manos! ¡Manos, manos! ¡Manos, manos, manos! Aquí en Sumeru las divinidades también vivieron épocas muy felices Puede que ya no estén con nosotros, pero su recuerdo pervive en nuestras tradiciones y nuestros bailes Por ejemplo, fíjate en mi vestuario Dicen que está hecho a partir de la imagen de la diosa de las flores ¡Cosas bonitas! ¡Soren bonito! No somos más que seres insignificantes comparados con los dioses Pero aún debemos esforzarnos para que la cumpleañera se sienta amada en su día Nilo, no hay mejor persona que tú para transmitirle nuestros buenos deseos a la Alconte Dendro He visto que has preparado Orquídea Espadichá para decorar los alrededores del escenario Bueno, son el símbolo más representativo de la diosa de las flores Es una verdadera pena que las auténticas Orquídeas Padichá desaparecieran del mundo junto a ella ¿Puedes golpear con esas manos? Intento darme en la palma ¿Puedo golpear? A ver ¡Chócala! Y Si tienes la mano derecha escondida, pasas la mano izquierda a la derecha y sacas de golpe la mano derecha ¿Qué pasa? A ver A ver, mano izquierda al lado derecho y saco la mano derecha ¡Eh! ¡Ojo! Casi que se tocan, ¿eh? Adri, a lo mejor has dado con la solución Pero no, hay como una barrera impenetrable entre las dos Así es, la reina mayor Ruca de Bata creó las Orquídeas Padichá actuales en memoria de la diosa de las flores Pero ni siquiera ella pudo reproducir fielmente la belleza de sus destellos malvas ¿Cuánto desearía haber podido ver a la diosa de las flores interpretar su danza? Si mi escenario luciera como el de aquel entonces, en realidad me bastaría con solo dos Orquídeas Padichá En fin, viajera Paimon que dicen, ¿Vendrá al Festival Sapserus? Yo creo que tengo un montón de Orquídeas de esas Todos los seguidores de la reina menor Kusanali asistirán al cumpleaños Sería una gran oportunidad para aprender más sobre ella Si Paimon creen que es una gran idea ¿No será que la dices porque quieres divertirte? ¿Y que tiene de mal divertirse en un festival? Si la gente se divierte en su cumpleaños, seguro que la reina menor Kusanali se pondrá muy contenta He volvido, has volvido Me voy a hacer coletas A ver como, ¿Qué hacen mis manos? A ver como se vuelven de locas A ver como se vuelven de loquísimas Pero me voy a recoger el pelo Que lo tengo tirado por ahí Y no es plan de tenerlo tirado por ahí Lista Bueno, a veces hace cosas que realmente estoy haciendo Lo que pasa, voy a hacerlo despacito A lo mejor las claves están a hacerlo despacito Ya está, coleta lista Están agarrando el aire Bueno, al menos están agarrando algo ¿Por qué no vamos todas juntas? Es una promesa Doña Arsad, ven, te enseñaré las decoraciones que hemos preparado Viajera, Paimo, si no les interesa mucho pueden explorar la zona Todos en el gran pasar adoran a la reina menor Kusanali Y esperan con ansias celebrar el festival Sapserus Entonces iremos a dar una vuelta Está haciendo un baile ¡Ay, qué bueno el perrito! Guay, esa me la rubia Qué ropa tan curiosa Tú me la ves por aquí, ¿verdad? Sabes, el festival Sapserus está a la vuelta de la esquina Habrá un montón de pasatiempos Pero lo mejor es que el caballero de las flores repartirá caramelos para todos Ah, yo quiero El baile en el festival Sapserus ¿Sabes? Yo salía a bailar cuando era joven Recuerdo que una vez le pregunté a mi abuelita ¿Por qué bailábamos en honor a la reina menor? La misma danza que bailábamos para la reina mayor Mi abuela me dijo que la reina mayor Rukadebata era una diosa de gran corazón apreciada por todos Y que la reina menor Kusanali también lo es Me dijo que si la diosa de las flores hubiera conocido a la reina menor Habría deseado ser su amiga y habría llevado a cabo celebraciones en su honor Pero parece que el festival Sapserus ha perdido su renombre con el paso de los años Aunque dicen que este año una joven adinerada ha financiado el festival De ahí que se vaya a celebrar por todo lo alto Te salió el colgando, sí Me salió, me salió No debe haber sido fácil reparar el escenario Yo estoy segura de que el festival Sapserus de esta ocasión será digno de recordar No sé mucho del gran bazar, pero sé que la gente siente verdadera fascinación por el canto y el baile Precisamente las dos cosas que más detestan en la academia Ah, y aquí los perfumes son de gran calidad No los encontrarán en ningún otro lugar Los aromas duran bastante tiempo y no dañan la piel Bueno, eso es lo que dice la gente Kiarem actualizado, sí Hay grandes expectativas para este año No solo participará la gente del gran bazar Sino que también vendrá gente de otras partes de la ciudad a comprar artículos Que no te engañen diciendo que la ciudad de Sumeru lo tiene todo Muchos de los aperitivos que se comerán ese día son exclusivos del gran bazar Y también tenemos los mejores músicos, cantantes y bailarines Puede que a los de la academia no les guste Pero, ¿qué sería un festival sin música y danza? Me muero Me muero No quiero moer, irme Nilo, esto es preciosa Hay algo diferente en ti esta vez Eso es porque le he hecho un par de retoques a mi vestido para el festival Sapserus ¿La ves? ¿Lo has cosido tú misma? Así es, todos los artistas en el teatro saben coser Es una habilidad indispensable para preparar los trajes, ¿sabes? El señor Tsubair no solo sabe coser, también se encarga de preparar el atrezo Se te van los ojos detrás de la corona, ¿te gustaría probártela? ¿Puedo? Claro que sí, las leyendas dicen que la diosa de las flores tenía unos preciosos cuernos en la cabeza Hicimos esta corona para representarlos Vaya, Dunyarsad, estás preciosa con la corona Es como si estuviera viendo la mismísima reencarnación de la diosa de las flores Entonces, ¿Pentino es de los mejores músicos? Sí, pero no lo conocen ¿Esa no es quien Paimon cree? ¡Es Catherine! Me estoy dando sin voz, ya Sin voz Pensándolo bien, Paimon solo tiene la imagen de Catherine de Pio tras el mostrador del gremio de aventureros No creo que la haya visto nunca descansando Oh, pero si son Paimon y Kiara, ¿qué tal? Catherine suena mucho más relajada que de costumbre durante dos horas de descanso Paimon ya estaba esperando una Dastra, Visoski o algo así Bueno, es que para hacerse cargo del mostrador no se falta ninguna habilidad especial Pero decir lo mismo una y otra vez acaba por aburrir a la gente Es como ver una kinografía de Fontaine una y otra vez Es igual que lo que hacen ustedes Viajan por todo Teibot para enriquecer sus vidas y sus experiencias Sí que disfrutamos viajando por Teibot y eso Pero en realidad solo estamos buscando a su hermano Y no deben dejar de buscar A veces las respuestas no están en el destino, sino a lo largo del camino Creo que eso ya lo hemos escuchado antes Bueno, ¿y qué te trae por aquí, Catherine? ¿A ti también te gusta el Festival Sapserud? No es eso, estoy más bien disfrutando del ambiente Si un festival es capaz de traer tanta felicidad a la gente Entonces es que tiene un buen motivo para celebrarse Creo que debería volver ya ¿Qué es una no grafía? Ni sé Ni idea Es una grafía que no es O sea Que no es una grafía Cualquier Una manzana, por ejemplo, es una no grafía Porque no es una grafía, es una manzana Entonces nos vemos pronto en el gremio de aventureros Por cierto, muchas gracias por presentarnos a los eremitas Gracias a ti hemos hecho nuevos amigos en Sumeru Estoy segura de que encajarán perfectamente con la gente de la ciudad Al fin y al cabo ya han sido bendecidos por el elemento dentro Nos vemos Mi garganta Hay algo muy diferente con la Catherine de hoy Viajera, Paimon ¿Qué te pasa, Deja? Verán, la señorita está devanándose los sesos para encontrar la forma de que puedan ver al arconte Creo que tengo una idea al respecto ¿De verdad? ¡Eso es genial! Bueno, no sé si funcionará, así que no se precipiten Vengan conmigo, tenemos que ir a ver a alguien ¿Y Don Yarza? La señorita estaba agotada, así que está descansando con Nilu Primero la llevaré a casa Nos vemos en un rato en la ciudad de la Rexal ¡Hecho! Vamos para allá, pues Acabo de recordar que no se ha vuelto a celebrar el Festival de las Flores de Mostar ¿Es verdad? Siento llegar tarde Pero si no... Da igual No ha sido fácil convencer a los señores de que la señorita estaba sentada en el puerto porque estaba de mal humor En fin, creo que debería darles las gracias Hacía tiempo que no veía a la señorita tan contenta Si no fuera por ustedes, ya la habrían atrapado y llevado a rastras de vuelta A Paimon le pareces mucho más simpática ahora que cuando nos conocimos, Dejia No sabía que te preocuparas tanto por Dun Yarza Se llama Ser Profesional Soy una guardaespaldas y trabajo para quien sea que pague Un chavizar de limón, bien Mira, se ha puesto colorada Tan roja como un tomate maduro Oiga Es una sundere Qué mola No creo que vaya a estar al servicio de la señorita Dun Yarza por mucho tiempo Por eso quiero hacerlo bien Bueno, basta de charla Vayamos a la ciudad de la Rexal Conozco una persona que tal vez pueda concertar una audiencia con la reina menor Agüita Jefe Dejia, ¿eres tú? ¿Qué te trae por aquí? ¿Cómo has acabado en compañía de estas dos? Así que ya se conocen Así es, nos conocimos esta mañana En la gremio de aventureros nos dijeron que Asphan podría saber algo ¿En serio? ¿Y dónde está Rooksha? Estaba pensando en ayudarles y pensé que podríamos averiguar más sobre el robo ¿Qué sabes de eso? Ese plano de ellas caminando durado tanto que pensé que parecería alguien siguiéndola A lo mejor le siguió alguien invisible Fue a la academia El gran sabio ordenó que se refuercen las defensas de la ciudad de Sumeru Así que nos han llamado por todo lo largo y ancho para que volvamos a la ciudad Bueno, puesto que ya sabes lo del robo, te contaré lo que sé Gracias, jefe ¿Un robo? ¿De qué hablan? Verán, hace poco la academia perdió algo que parece estar relacionado con la Arconte Dendro Creo que podría ser una oportunidad para que la conozcan Esa es una forma de verlo Aunque si me lo preguntan, yo creo que este caso tiene más que ver con la academia Verán, la academia envía un convoy a recoger un paquete muy importante en la aldea Aru Pero la noticia corrió como la pólvora y alguien asaltó el convoy El gran sabio se ha tomado el asunto muy a pecho Envió a la matra y nos han reclutado a los eremitos para que busquemos pistas Lo único que sabemos a ciencia cierta ahora mismo es que lo que sea que robaron está ahora en Puerto Ormos ¿Han oído hablar de Puerto Ormos? Es el puerto comercial más importante de toda la nación Para llegar tendrán que viajar al sur desde la ciudad de Sumerul a lo largo del río La influencia de la academia no se extiende hasta allí, así que el ambiente es más relajado En Puerto Ormos pueden encontrar toda clase de personas Por lo visto, eso que han robado es de gran importancia para el Akasha y el conocimiento E incluso para los dioses Pero me temo que es todo lo que sea Si les interesa tal vez deberían preguntar en Puerto Ormos Una cosa más, cuando lleguen deberían presentarse como estudiantes de la academia ¿Por qué? Jefe, ¿estás seguro de eso? Todos los estudiantes de la academia están en la ciudad de Sumerul ¿Por qué irían a Puerto Ormos? Si tanto te interesa, ¿por qué no vas y lo averiguas? De eso ni hablar, ya tengo bastante trabajo con los Homayani Y hazme caso, más les vale tener cuidado en Puerto Ormos Los eremitas de allí no son tan amigables como los de aquí Hay incluso algunos radicales que se pasan el día gritando Reconquistemos a Sumerul por el rey Escarlata por las calles Últimamente se han vuelto un verdadero dolor de cabeza para el jefe y el resto No me extraña, el rey Escarlata lleva muertos cientos de años Y ellos no dejan de hablar de su inminente regreso, como si eso fuera posible No todos son como usted, jefe Incluso aquellos que abandonaron su hogar en el desierto desean tener su propio dios Bueno, viajera, eso es todo lo que sé Gracias a ambos, han sido de gran ayuda Paimon cree que ya hemos reunido toda la información posible aquí en la ciudad de Sumerul Vayamos a Puerto Ormos a ver qué encontramos A la señorita le haría mucha ilusión verlas el día del Sapserus Asegúrense de volver a tiempo Volveremos a tiempo Pues nos vemos en el festival ¿Ruye Escarlata no será Ganondorf? Podría serlo perfectamente ¿Qué es esto? ¿Qué hice? ¿Oh? Ah, ya puedo hacer esta misión ¡Qué guay! Se me ha desbloqueado, que la tenía bloqueada Y puedo hacer otra misión de mundo Interestante ¿Cuánto me queda de acto 1 en tiempo, más o menos? Porque si voy a empezar ahora una nueva misión y a lo mejor es larga Lo podría dejar para el siguiente día Y así descanso la garganta Que Paimon me la destruye ¿Ves? Orquídeas Y la gente decía que no había Están por todos lados ¿Te queda poco más? ¿Eso cuánto más? Están recalcando demasiado que locos del rey Eso seguro significa que nos revivirán seguro Sí, estaba pensando lo mismo ¿Media horica? Ah, bueno Pues si quedan media horica terminamos el acto 1 Entonces Me acuerdo que nos rusheamos Inazuma en 3 días Porque para conseguir la guitarra fue Que recuerdo Ahora ya podemos ir con más calma Y ya desbloqueamos esa misión que hacía falta Así que Chachi pistachi Tignari está rotísimo, por cierto Como tengo un equipo de arqueros Tengo a Tartaglia, a Venti y a Tignari El poder este que tiene De que se pongan ahí a pegarle al suelo a los enemigos Y yo poder atacar desde lejos Uy, aquí seguro que hay un culo Bueno, no me lo marca en el mapa Entonces no hay Me hago así Y ahora me pongo a pegarles con los demás Bueno Y con Tignari, claro Porque tienen la cosa esta de Y luego explota Por el poder de agua de Tartaglia Es que tengo un combo breaker aquí Muy chula tu isla desierta Bueno, donde está la casa tengo cosas No la he decorado mucho Puede ¿Pudiste entrar entonces? Sí, puerto gormos Que me distraigo Tengo sueño Creo que me estoy riendo Pero ya que estoy Ah, solo era uno Tachuilla Gracias Ay, tengo que Electrificar una cosa de estas Para una granana Que me encontré en un sitio Mira, ya que estamos aquí Vamos a cargarnos a estos también ¿No hay cremas? Eh, a aquel no le ha llegado La influencia Tema entera entonces Pin, muchas gracias Sí, ahora te enseño las manitas No te preocupes A ver Ahora no las puedo usar Porque están en el teclado Y en el ratón Pegándole a los enemigos Eh, había un señor ahí atrás Pero hay dos No Vamos a salir un evento súbito ahora Vale, ahora Perfecto Pues aquí están las manitas Míralas Míralas Tengo manitas 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 Tengo que darme cuidado Con el programa No las puedo mover muy rápido Porque entonces Pasan cosas raras ¿Ve? Pero si las muevo despacito Me lo pillan bien Mis manitas Y además también Los codos Si os fijáis Puedo mover los codos No son solo las manos Lo que pasa es que Por la posición de la webcam Que la tengo muy cerca A veces se sale Entonces la idea Es intentar ponerla Un poco más lejos Para que me pille del todo Y pueda hacer movimientos grandes Bien A ver Musmanitas Y puedo señalar 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 Mira como señalo Voy a señalar la cosa esa amarilla De arriba Mírala Ahora me dio curiosidad De cómo se verá Cuando juegues algo Con mando A ver Si me pongo así Pues así Pero sin el mando Lo malo de esta aplicación Es que no permite Bueno permite Props Pero son en 2D No se vería tan bien Como el mando en la otra Lo que pasa es que la otra Solo tenía el mando Deberían poner una aplicación Que englobe todo lo bueno De todas las aplicaciones Y así tenerlo todo Pero no Se ponen a competir entre ellas Y algunas le faltan cosas Que otras tienen Muy feo me parece Oye ¿Te permite hacer un corazón? Lo puedo intentar Pero verá Pasan cosas A ver Mira Yo lo intento Pero cuando intento acercar las manos Se bubea mucho Es como que no puedo Bueno voy a intentar Con el truco de Adri A ver Pongo esta aquí Y subo esta No, no Se fue Esta vez se fue A ver Vamos a intentarlo otra vez A ver Ahí Y ahora Se repelen Se repelen No se puede Lo he intentado Pero se repelen Lo he intentado Pero se repelen Se no va a correr nunca Más que nada Porque el hecho de que compitan Es lo que hace que mejoren Bueno Me voy a cargar esa cosa Que este cofre Tiene una decoración Y eso me viene bien Ven aquí Baja aquí abajo Así me gusta Que tengo Shinchi Una nueva espada De que a veces le resetea La habilidad Y está muy rota Le tenía puesta la flauta Pero parece que esta otra Era mejor Es una pena Porque la flauta Me gustaba bastante Pero he notado He notado El cambio En En sus ataques Tiene imanes en las manos Y por eso se repellen Ese es el canon A partir de ahora Mis manos se tragaron Unos imanes Pero solo el polo positivo Solo se tragaron Hay cosas muy chulas Aquí en Sumeru Me encanta Ahí hay un coso Que no he hecho Porre Porre Vale Me voy a acercar Solo podrían ser positivos Porque están en las manos De Kiara Oh Weee Habemos cofre Me acabo de decir ¿Por qué hay un cofre En este lugar? Ah Mi estudio de los japoneses Está dando sus frutos Jeje Estamos llegando No tengo ni idea De cuándo te empiezas a salir Pero lo dejaré de fondo Mientras hago un trabajo ¡Ánimo con el trabajo! A ver Vale No me interesa Oh Iba a ver cuánto Me he podido acercar ¡Vamos, Penty! Acaba con ellos Espera ¿Debe ser de agua? Ahora A ver Estas cosas Creo que se rompen Con fuego Así que voy a A ver Espérate ¿El equipo dónde era? Ajustes de equipo Tartaglia Quítate un momento Vamos a poner Vamos a poner Amber Que es la que Tiene el fuego más a mano No sé si puedo cambiar No sé si puedo cambiar Ahora rápido Bueno, sí En lo que esto se quema Puedo venir aquí Ajustes de equipo Y listo Acabemos con el dragón de las ruinas Vigía aéreo No sé cuándo aprendió Pando A hablar por el chat Pero tenemos Una mascota Habladora Qué Dios Qué Dios Món, sólo hay motes Oh no Hay que ellos A aquellos Seado Eh, no huyas ¡Pam! Perfecto, destruido Seguimos al puerto Me viene bien así un descansito de la voz Mientras voy caminando al puerto Y la garganta se pone más feliz Uy, mira qué tenemos aquí A ver dónde hay un... Bueno, estos se abrían solos ¡Loli, thank you! ¡Gracias! ¡Oli, mira, tengo manos! ¡Eso va a ser mi saludo toda esta semana! ¡Oli, tengo manos! ¿Por qué? ¿Por qué tengo manos? ¡Mano! ¡Muchas gracias, Loli! ¿Puedes relajar al dragón y quedas tuneado? Sí Cierto Se me ha olvidado por completo Que lo he hecho varias veces Pero es que yo voy un poco en plan... A matar ¿Qué hace un tigre ahí arriba? Mira, ya ha bajado Eh, no hay nada Me han timado Está eso ahí Pero ¿dónde está el cosito para dispararle? Porque esto no se rompía solo Oye ¿De qué va? Gente, está entrando en mi relaja-tetera A ver, espérate Voy a aceptar a alguien que tenía por aquí Perfecto Para que podáis entrar en la relaja-tetera Lo que queráis Que no sé muy bien qué se puede hacer Sé que lo abrí una vez porque daban logros Pero ¿qué se puede hacer en la relaja-tetera de los demás? Déjalo a esta pana de chile Uy Este estaba No sé por qué Se puede hacer esto Pero uy Ah, no se puede Con otros guardianes Me ha dejado ponerles energía Creo que le he puesto energía a dos A lo mejor uno era ese Y por eso no puso nada Bueno, me sigo por el pal-puerto Estaba tranquilito pasando el rato el pobre Pero me vine a atacar Me acabas muy rápido con estos mini-jefes Yo básicamente tengo peleando hombres y razors Los combates duran más Pero es divertido Yo tengo suerte Porque son súper monos Y son casi todos de Fuertes Eso no suele pasar Los personajes que me gustan Suelen ser los flojillos Es una misión del pase de batalla Comprar algo en la tetera de un amigo Ah Pues luego voy a la tetera de alguno de vosotros A comprar algo Uy, espérate Que me he perdido ¿Por dónde es? Y ahí va Y ahí va Yo le voy a morir Porque yo sé Yo la persona Lo del De H Mother Yo el De Vengan a echar un vistazo ustedes mismos ¡Una rama que habla! Condimentos tradicionales en la más alta calidad Un arte exquisito Trato hecho No puedo agradecerte lo suficiente Por cuidar todo el tiempo de mi negocio Yo tengo la relaja tetra vacía Porque cuando quería ponerme a hacerla Estaba en mantenimiento Bueno, pues ahora ya tiene tiempo Créeme, no estoy inventándomelo Varios grupos de los eremitas están en un conflicto abierto Pero, ¿le importa el regimiento de los 30? Y eso no es todo ¿Sabían que...? Vaya, hablando de ajetreo Este lugar es muy bullicioso Supongo que es esperar del mayor puerto de Sumeru Tal vez sea por lo que Dejia nos dijo antes Pero Paimon no puede evitar tener la sensación De que también hay peligros echando entre esta muchedumbre Prepárenos para empezar a investigar Sabemos que lo que perdió la academia Está relacionado con los dioses Pero aparte de eso no tenemos más información Ashfan nos dijo que intentáramos Hacernos pasar por estudiantes de la academia Mientras preguntábamos por ahí Paimon comprobó la calle de camino aquí La academia no parece estar a ninguna instalación De investigación en Puerto Ormo Oh no, esos canines no me los conozco Pero después pone No, chisuba Do, kodeska Algo de queso ¿Cómo está el algo de queso? A la izquierda ya llega Sumeru Pero solo me falta hacer las misiones Y desbloquear todas las zonas ¡Ánimo! ¡Ánimo! Ay, que me rompo Paimon no lo entiende ¿No pareciera más sospechosas? Yendo por ahí diciendo que somos estudiantes de la academia Y preguntando por el objeto robado Eso podría ser el kit de la cuestión Teniendo en cuenta a toda la gente que pasa por aquí cada día Si hay información que encontrar Paimon opuesta Que podemos encontrarla en el mercado Preguntemos y veamos que hallamos Le subieron la vida a todos los malitos Parece, antes mi yanfei los borraba Ahora debo usar combinaciones alimentales para acelerar las cosas ¿Cuándo se la subieron? Pastel de queso, cheesecake ¿Dónde? ¿Dónde está el queso del gobierno? ¿Eso es gobierno? ¿No? He encontrado también últimamente una especie de discos No sé si habrá alguno por aquí ¡Ah no! ¡Cofre! Vale, me sirve Unos discos que creo que son de música para la relajatedera Bienvenidas, ¿en qué puedo ayudarles? Hola, nos gustaría hacerte una pregunta ¿Los estudiantes de la academia vienen alguna vez a Puerto Hormos? Por supuesto, especialmente en esta época del año Los estudiantes de la ciudad de Sumeru que están a punto de graduarse Suelen venir a Puerto Hormos a despejarse un poco Mucha gente habla a menudo de lo difícil que es ser aceptado en la academia de Sumeru Y no digamos ya graduarse Pero los que terminan sus estudios y pasan a ser investigadores a tiempo completo en la academia Lo tiran aún más difícil Puede que no seamos la ciudad de Sumeru Pero Puerto Hormos ofrece un hermoso paisaje y un ambiente libre de estrés Algunos incluso dicen que da buena suerte venir a Puerto Hormos Por lo que los estudiantes de investigadores acuden en más a este lugar Cuando las cosas se ponen demasiado complicadas en la academia ¿Ven allí? Esos son estudiantes de la academia de Sumeru Lucen un poco preocupados Desde que llegaron aquí hace unos días se ven preocupados y abatidos En mi opinión la vida de un comerciante es mejor Mientras el Akasha nos enseñe lo que necesitamos La vida será buena Esos estudiantes parecen estar discutiendo algo Veamos si podemos escuchar Yo nunca entendí para qué son esos discos dorados Yo creo que son para algo de eso, de la tetera Pero no es el que Es inútil He intentado preguntar por ahí Pero no he podido averiguar nada Por no hablar de que ahora hay un montón de eremitas A aspecto aterrador ocupando las calles Ha habido muchas peleas entre las diferentes facciones de eremitas en Puerto Hormos Si decidimos actuar por nuestra cuenta Sería prudente mantenernos alejados de ellos Especialmente el grupo que está constantemente gritando cosas sobre el rey Escarlata Y algo sobre una resurrección Incluso he oído que la ciudad de la Rezar está empezando a hartarse de ellos ¿Cómo se llamaba ese grupo? Era algo así como Ojos de Al... Se llaman Ojos de Al-Ajmar De hecho, hoy me enteré de que tienen información sobre eso que estamos buscando ¿Cómo dices? ¿No lo sabías? Muchos eremitas en Puerto Hormos hacen transacciones de este tipo Suelen desconfiar de los forasteros, pero no de los estudiantes de la academia Es porque el tipo de productos que buscan los estudiantes no son de la clase que buscan los eremitas Mientras sepa que eres un estudiante, puedes comerciar con ellos He oído que los ojos de Al-Ajmar le gustan pasarse por la taberna Yafar Si estás dispuesto a gastarte medio millón de moras, te darán información sobre cualquier cosa ¡Anda, Yafar! Espera, ¿acabas de decir medio millón? Si solo la información cuesta tanto, ¿cómo podemos permitirnos comprar lo que buscamos? Supongo que deberíamos renunciar a intentar graduarnos de esta manera Yo no me preocuparía demasiado Nuestro campo de investigación es muy especializado ¿Quién más podría estar detrás de un conocimiento tan rebuscado? Apuesto que no tiene valor para nadie más que para nosotros Supongo que tiene sentido Entonces lo único que nos queda es encontrar una forma de introducirnos ¿Por qué no juntamos nuestro dinero y pagamos por la información? ¿Oíste eso? Un niño de investigación y conocimientos rebuscados A Paimola suena bastante sospechoso ¿La gente compra y vende su conocimiento de esta forma? Sospechoso ¿Qué tienes en mente? Vayamos a la taberna, Yafar Espera, ¿no es oído lo que acaban de decir? Comprar información no me cuesta el medio millón de moras ¿Lo dices en serio? Tengo 700.000 Está bien, a Paimola le duela desprenderse de tantos moras Si sabes lo que estás haciendo, entonces deberíamos intentarlo Ya quiero que acabe esta versión, no por el contenido Aún no acaba la historia, pero por los leaks que me gustaron mucho No me digas nada de leaks, que no me gusta likearme Gracias por toda la info que hacía falta, Kudari Es bueno que cada vez que espiemos a alguien nos diga toda la info que hace falta, la verdad Hola, vengo a robarte una papa Y también te voy a robar dinero Espero que no te importe Veo que no te importa A ver, no, 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 no le importa Son para poner música ambiental en las habitaciones y exteriores Puedes poner el temita del ojo de la tormenta mientras cosechas de tranqui Qué guay Pues tengo que reunirlo Este es el lugar del que oímos hablar a esos estudiantes Pues vamos a sentarnos Ya llegaron, por favor, tomen asiento Así que creen que pueden desafiar al jefe Una vez que recuperemos el poder del rey Escarlat Ellos serán los primeros a los que el jefe castigue No hay nada que temer Nuestro principal rival ahora es el batallón de los caracales Que es como caracoles, pero con A También han acumulado una cantidad significativa de moras Así que no debemos subestimarlos ¡Eh! ¿Cómo sabe el programa que tengo el brazo cogiéndome el otro brazo? O sea, tengo... Estoy en plan con un brazo agarrándome el codo del otro brazo Pero estoy detrás de la rodilla No debería verlo ¿Cómo puede el batallón de los caracales competir con el jefe Cuando no es más que un grupo de oportunistas avaros Oportunistas avaros Que busca dinero fácil Si el jefe es un gran devoto Usando este poder esta vez traerá a nuestro dios de vuelta Estos tipos solo hablan sobre el rey escarlata Así que probablemente son los que estamos buscando Reina mayor ruca de bata Esa traidora y sus seguidores no merecen el perdón Llegará el día en el que el rey escarlata se venga de Sumeru Y todos ellos sean castigados La reina mayor ruca de bata ¿Traidora? Paimon también se pregunta a qué se refieren Deberíamos preguntar sobre eso más tarde Si tenemos la oportunidad ¿Ella mató a su rey? Ay, me muero Tecnología Soul Capture ¡Hola, Blue! ¡Mano! ¡Sí! ¡Mírala! 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 ¡Mano! 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 ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy una estudiante de la academia Una estudiante Que es una estudiante de la academia de la ciudad de Sumeru En Puerto Hormos Estoy ahí moviendo la mano a lo tonto mientras leo Porque manos Estoy buscando información sobre cierta cosa Si es información lo que buscas Has venido al lugar adecuado La pregunta es ¿Puedes pagar su precio? Te doy 500.000 moras Ay, Paimon Le duele ver tantas moras desaparecer Pero no hay más remedio Toma Esa es la dirección del comerciante Sea lo que sea que estés buscando Lo encontrarás ahí Y bien Casa de ahí parada Tengo una pregunta más Te hemos mencionado al rey Escarlata Estamos interesadas en saber más al respecto Porque Porque somos estudiantes de arqueología Jeje Bueno Ya que me han pagado Supongo que puedo darles un pequeño extra Como podrán ver Los miembros de los ojos de Alhamaar Somos devotos creyentes al rey Escarlata Son Hace años el rey Escarlata fundó en el desierto Una gran nación que fue nuestra tierra natal Era una civilización avanzada Mucho más que la actual Sumeru El rey Escarlata era el legítimo dios de la sabiduría Pero desgraciadamente fue traicionado Por una compañera en la que confiaba Y quien incluso lo despojó de su título ¿Te refieres a...? Si La reina mayor Ruka de Bata Esa desvergonzada Destruyó la civilización del rey Escarlata Y nuestros antepasados Se vieron obligados a huir a esta tierra En donde nos hicieron sufrir La tiranía de nuestros enemigos Además colaboró con la academia Para descubrir la verdad de sus acciones Y crear la fachada misericordiosa y benévola Con la que se la conoce hoy día Me repugna solo de pensarlo Hmm Estaría genial que pudiese salirte del plano Y que solo se vea la mano haciendo cosas raras O como que la mano es el vtuber Y está hablando cosas así A ver qué pasa si me salgo del plano No, me quedo parada No, no se va No se va entera Se queda ahí en plan ¡Ah! ¡Ha muerto! Muerte mecánica, Oli Morí porque vino muerte ¡Chan, chan! Pero la historia no termina ahí El rey escarlata no está realmente muerto En el desierto han escuchado la profecía de su resurrección Recuerden mis palabras Nuestro dios volverá Y cuando llegue ese día Todos los seguidores de la traidora Y todos los habitantes del desierto Que han olvidado a su verdadero dios Sufrirán juntos el castigo Si lo que digo las hace temblar de miedo Quizá no sea demasiado tarde Para que se conviertan en creyentes del rey escarlata ¿Puedes contarnos más sobre la profecía? No tengo nada más que contarles a ustedes Los de la academia Esta conversación ha terminado Espérenle un momento Este hombre es un farsante ¿A quién haré? ¿Qué? Es un almacén pero con H Otra vez tú, lunático de la academia Mmm, juzbando Sí, soy yo otra vez Ya te advertí que Si no estabas dispuesto a sentarte A hablar conmigo Tomaría medidas para hacer las cosas más difíciles Juzbando, juzbando, ¿eh? Escúchenme La dirección que les dio es falsa O al menos lo que les espera No es un comerciante Este grupo está dolardeando por todas partes Que pueden proporcionar información Sobre un determinado objeto Como medio para atraer a gente a su territorio Una vez que te presentas Continúan con su farsa Hasta que tienen pruebas Feacientes de que quieres comprar dicho artículo Y entonces lo utilizan Para sacarte hasta el último morad Cierra la boca, Hasen ¿Qué buscas ganar? Al arruinar nuestro negocio Te lo dije el otro día Quiero discutir mis condiciones con tu jefe Nuestro jefe También te lo dijo el otro día No quiero hablar contigo Qué ojos tan bonitos los del almacén Sí, la verdad Eso dijo antes Pero eso no significa Que no haya cambiado de opinión Te lo advierto No nos presiona Eso esto se pondrá feo No solemos ser rudos Con la gente de la academia Porque solo complica las cosas Sin embargo Podemos hacer una excepción Con un lunático como tú Si sugieres que pasemos De un intercambio verbal A uno físico De lo físico Lo acepto Después de todo Incluso los arcontes Fueron a la guerra Para negociar la propiedad de Teivad Pero si no podemos Ponernos de acuerdo Por ningún medio de negociación Me temo que perderán algo más Con los cuantos negocios Iré contra la reputación De los eremitas La cual sé que valoran Por encima De todo El gatito tiene hambre Míralo Estoy bastante seguro De que si lo hago Su jefe se acercará De buena gana a mí Pero me temo que para entonces El daño estará hecho ¿Otra vez? Si acabo de comer Se ve que tiene hambre siempre Míralo Qué mono A ver Gatito 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 Me daré un consejo Cuéntenle a su jefe Exactamente lo que ocurrió Yaki De lo contrario En el futuro Los culpará Por no haber hablado ¿Qué dijiste? Piénsenlo ¿He faltado alguna vez A mi palabra? A este tipo Le falta un tornillo Está bien Si tanto deseas morir Reunámonos Dentro de una semana En el muelle Frente al faro de faros El faro de faros A las cuatro de la tarde No nos contendremos esta vez Me lío Muchas gracias por el follow No tan rápido Primero devuélvanle Los quinientos mil moras Me ha Desvuelto el dinero juzgando Por favor Te lo ruego No nos provoques No podemos permitirnos Meternos en problemas Con ellos Ni siquiera pagaron Su comida Señora Y me parece que Últimamente Hay menos personal En el restaurante No será porque Están todos ocupados Buscando estudiantes Para difundir su mensaje O sí Pues Alguien que elija Hacer negocios Con este tipo de gente No tendría por qué Ponerse nervioso Con una pregunta tan simple Considera la cuenta Como una compensación Por nuestro silencio Yo diría Que es un buen trato ¿Viste eso? No solo lo has devolvido Los moras Sino que también Habían todas sus enemitas Además parece que sabe Quién es Quién es quién En este lugar Vayamos a hacerle Algunas preguntas Juzbando Espérate No te vaya Me queda bien Consigo cosas gratis Sí Un momento Te llamas al Hasen ¿Verdad? ¿Qué pasa? Gracias por la ayuda No hace falta Que me den las gracias Mi objetivo Era llegar a ellos Y ustedes me dieron La oportunidad Que necesitaba Estamos en paz Les aconsejo Que se mantengan Alejadas de ellos Al final No pudieron hacerse Con sus moras Así que volverán Podrían volver A molestarlas En el futuro Bueno Adiós Espera un momento Todavía tenemos Algo a preguntarte Dado que expusiste Su estafa Delante de ellos Debes tener Información veraz Sobre esa cosa ¿No? ¿Quiénes son ustedes Exactamente Y por qué quieren saberlo? Soy un estudiante De la academia Me acaba Salta la duda De por qué no preguntaron Al sistema lector de mentes ¿Dónde está el hermano? Es verdad A lo mejor se lo pregunta luego Un estudiante Debería saber El motivo De que estos matones Quisieran hacer negocios Contigo No fue porque se creyeran Debería saber Que el motivo No fue porque se creyeran Tu mentira Quizá podríamos negociarlo Y llegar a un acuerdo Oh sí Es realmente fuerte ¿No estamos diciendo algo Sobre un intercambio físico? Podemos ayudar con eso Ni siquiera tiene una visión Olvídalo Tal vez no Pero aún así Puedo usar la energía elemental De lo contrario No habríamos ido a pedir Informaciones De los ojos De al Tipos como esos Esos matones seguro Que van a llevar Un montón de refuerzos A su próxima reunión Aunque no vayas solo No te arrepentirás De llevarnos contigo Muy bien Acepto Buscan a alguien Que venda ese tipo De mercancía ¿Verdad? ¿Tienen papel y pluma? Les daré la dirección De uno de ellos Pueden ir a probar suerte Nos reuniremos A la hora indicada Junto al muelle No importa si al final Deciden o no va a presentarse Entonces Ya que nos has dado La información De este comerciante ¿Puedes decirnos Que es exactamente Lo que estamos buscando? ¿Estaban dispuestas A pagar 500.000 moras Por algo Ni siquiera sabían Lo que era? Está bien Si realmente son Tan hábiles como dicen Pueden sacarles La respuesta a golpes Cuando se pongan agresivos Si han estado preguntando Por los alrededores Ya deben saber algo Díganme lo que saben Hasta ahora Para que no pierda El tiempo Repitiendo información Sabemos que esa cosa Está conectada Con la academia De alguna manera Y que no solo Los aremitas La usan para sus negocios Sino que algunos estudiantes También quieren obtenerla ¿Qué más? Es un tipo de conocimiento De hecho Saben casi todo Lo que hay que saber Pero son incapaces De darle sentido De la información Porque nunca han visto El objeto en cuestión Esto es lo que han estado buscando ¿Un cacho piedra? Alhacen Tenés cuidado Con esa gente Tú Habiendo luchado Contra dragones Y poderes capaces De arrasar un país Aquí Sí No sabe este señor De lo que soy capaz Paimon no sabe ¿Qué es? Parece algún tipo de adorno Se llama cápsula Del conocimiento En pocas palabras Es un recipiente Que puede almacenar Una cantidad Determinada De conocimiento Encapsulado Es como una caja En miniatura Cualquiera que Lo vincula Su computadora A caja personal Se convierte instantáneamente En conocedor De su contenido Cualquiera Correcto Cualquiera A diferencia de la caja Que es más restrictivo Con quien puede acceder A su información Se puede acceder Al contenido De las cápsulas De conocimiento Sin ninguna restricción Suena increíble Ese es esencialmente Un repositorio De conocimiento Muy práctico Y ofensivo Por desgracia En sumeros Ilegal Poseerlos De forma particular O comerciar con ellos Fueron creados Como medio Para que los eruditos Transfirieran Los conocimientos Adquiridos Del Irminsula A la caja Y deben ser destruidos Inmediatamente Después de su uso Pero a pesar De las estrictas Regulaciones Algunas de estas Cápsulas de conocimiento Siempre logran Escapar de la destrucción Al fin y al cabo Siempre habrá En este mundo Quienes no estén Satisfechos Con la vida Tal y como La ha diseñado El computador A caja Y desean Cambiar su destino Durante el último siglo Se ha fugado Una gran variedad De conocimiento Encapsulado De la academia Ahora en Puerto Ormos Los más valiosos Son una herramienta Para que los eremitas Consigan moras Mientras tanto Los que los eremitas Consideran basura Ocasionalmente Pueden resultar útiles Para los ciudadanos Y los desventurados estudiantes A la academia De Sumeru Bueno Eso es todo Por mi parte Tal vez la academia Perdiera una cápsula De conocimiento Así que ese es Tu verdadero objetivo Quiero saber más Sobre eso Me parece que Nuestro trato No incluye La respuesta A esta pregunta ¿Qué tengo que hacer? No te das por vencida Está bien Hablemos en otro lugar Con menos gente Si no hay nadie Si no hay nadie Hay una señora Allí a lo lejos Pero si hablamos bajito No nos oye Un dono Mío Cofraco ¿Dónde está? Ah, míralo Continuamos nuestra conversación Aquí Si deseas saber más Sobre la cápsula De conocimiento Que ha perdido la academia Entonces debes ayudarme Con algo Dime Necesito que encuentres Una persona llamada Dori Buscando a Dori Es una comerciante ambulante A diferencia De los vendedores ambulantes Que venden cápsulas De conocimiento baratas Ella suele tener productos De calidad en inventario Hay quien dice Que mientras sea redituable No hay nada Que no se atreva a vender Suele evitar a la gente De la academia Porque la mayoría De sus productos No cumplen con sus normativas Creo que me puso En su lista negra Porque aunque me reuní Con sus informantes Era obvio Que no me dejarían Llegar más lejos Conviértete en una De las clientes de Dori Y gánate su confianza Esa es mi condición Para seguir colaborando ¿Por qué quieres Que nos reunimos con ella? Hasta que no completen Esta tarea No tienen el privilegio De hacer preguntas Está bien Tú ganas Entonces ¿Cómo lo hacemos? Ustedes dos Son forasteras Que no llevan mucho tiempo aquí Así que Dori Debería verlas Como clientas seguras Les daré la dirección De la informante Y su contraseña Sin embargo Más allá de la contraseña No sé qué otros trucos Pueda tener bajo la manga Tendrán que improvisar Paimon es algo nerviosa El verdadero desafío Comienza después de conocerla Tiene un buen olfato Para el dinero Un buen ojo Para las mercancías Y solo le gustan Los clientes Que considera De buen gusto Les daré algunos fondos Compren sus artículos De mayor calidad Y ganan su aprobación Pero acabamos de ver Una cápsula de conocimiento Por primera vez No sabemos cómo distinguir Cuáles son buenas Y cuáles son malas Es algo que podemos Aprender rápidamente Es verdad Hay alguien ahí Estábamos más seguros En el otro sitio Tienes razón ¿Han oído hablar De la visión elemental? Puedo usarla Sorprendente Supongo que tendré Que tenerte En mayor consideración Eso resuelve muchas cosas Aquí hay dos cápsulas De conocimiento ¿Puedes detectar Alguna diferencia En su calidad? Ay, mal Las ve igual Intenta examinarlas Usando la visión elemental ¿Qué tal? ¿Pudiste ver algo? La de la izquierda Brilla con más intensidad Se dice que las cápsulas De conocimiento De mayor calidad Suelen ser más brillantes Cuando se ven a través De la visión elemental Eso es porque El conocimiento Se origina en el Irminsul Es la raíz Del propio poder de Endro Cuanto más poderoso Sea el conocimiento Más rico será En energía de Endro Sin embargo Algunos conocimientos Encapsulados Con una alta concentración De energía elemental Son de poca utilidad Hoy en día Por lo que estas cápsulas Tienen poco valor El uso de la visión elemental Es solo un pequeño truco Pero debería ser suficiente Para ganarse la confianza De Dory Suena muy impresionante Aquí hay una hoja Con la ubicación Del informante Y la contraseña de contacto Y aquí están los moras Para comprar el conocimiento Al capsulado No escatimen Tendrán que gastar Para llamar la atención De Dory Si queda algo demora Son todos suyos Vayan con cuidado Últimamente se ha visto La Matra En Puerto Ormos Sus esfuerzos Eran en vano Si las atrapas ¿A la qué? La Matra Pertenecen al órgano De supervisión De la academia También se encargan De los casos De transacciones Ilegales De conocimiento Encapsulado Como dije La academia Prohibió tanto Su comercio Como su posesión La Matra Siempre está muy atenta Si ponen la vista En ustedes Esperen lo peor Si quieren echarse atrás Ahora es el momento Te ayudaré a encontrar A Dory Tenemos un trato Si logras negociar Con Dory Ven a buscarme A la posada Wikala Entonces podremos Conversar abiertamente Pues vamos a buscar A Dory ¿Dónde está el papel? Que me dieron un papel Aquí A ver ¿Querer comprar Algunos frutos Jarras inmaduras Pedirle al informante Que me lleve Con Dory Vale Llevar una flor funeraria Es buscar conocimiento Encapsulado Llevar una rosa De sumeru Es comprar productos Legales Ratones cliente Caracal patilludo Es matra Ser llevado Por ratones Es existencias agotadas Por caracales Es incautado Por la matra Vale Empacar al estilo De la ciudad de sumeru Es comprar una cantidad Pequeña Y al puerto hormos Comprar al por mayor Vale A ver A ver si me acuerdo Ojalá fuese el fin Del acto 1 Y el siguiente Se llamase Buscando a Dory Ojalá Hola ¿Qué quieren comprar? Queremos comprar Algunos frutos Arras Sin madurar ¿Qué paladar tan singular? Tenemos frutos Arras sin madurar Pero normalmente Las guardamos En la parte de atrás Ahora hay que Alguien las acompañe Gracias al papel Pasa más la primera ronda Rauna Que estas dos Quieren comprar frutos Arras sin madurar Enseñales el almacén Entiendo Ustedes Síganme por favor Tienen un sentido De la moda fascinante Hace tiempo Que no vemos A un cliente Que lleva una rosa De sumeru Espera Deja que Paimon piense Llevar una rosa De sumeru Significa productos Legales No Fíjate bien Obviamente Llevamos una flor Funeraria Ah Me equivoqué Lo siento Adiós Eduard Ánimo en el trabajo Ese examen Sorpresa Le dio un susto Paimon El almacén Está más adelante Por favor Síganme No Si me sigas Tú a mí ¿Quién sigue a quién Ahora? ¿Quién sigue a quién Ahora? ¿Dónde está el almacén? ¿Está en la esquina? ¿Está en la esquina? Creo Creo que lo he jugado Creo Creo que Creo que Creo que lo he liado Esto Tienes que hacer otra misión Primero entonces Ah sí Ah es verdad La figura De manera menos preciada Tengo que hacer esta Vale Pues supongo que Que la haré Para el siguiente día Porque si no Se me hace muy largo Salió un mensajito Ah Pues nada Lo dejo por aquí Entonces Y en el siguiente En el siguiente directo Vamos a Vamos directamente Con la misión Haré esta Fuera de cámara Así que Aquí no hacemos raid No sé si tenéis a alguien Que le pueda hacer Ilu Si no busco yo Alguien por aquí La venta de las figuritas De manera Está bastante bien Pues lo haré Lo haré ahora A ver qué tal es Descansando La gargantica Pues vamos a hacer Una raidecita Si no tenéis A nadie Puedo buscar A alguien random Que esté jugando A Benshin Ha ido con el señor Para decirle Espera un momento Oírte a otra cosa Completamente distinta Mientras lo dejas ahí Esperando Sí Totalmente A ver Decimos Número del 1 al 7 Oh Tenía Kinshi B streamer Vale A ver si sigue Pone que está en directo Vamos a hacer La raidecita Ya 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 los números No valen Lo siento Vale Pues gracias Por haber estado Por aquí Y En el debut De mis manos ¿Qué os ha parecido Por cierto Antes de irme? Lo probaré todo este mes Y veré si me lo compro O no Pero en principio ¿Os gusta más así? ¿Os parece un poco creepy Que las manos a veces se muevan? ¿Os parece raro Que de vez en cuando Me rasque la cara Y se vea ahí la mano? No sé Ese es por todo Pizioso Pizioso Está muy bien A mí me gusta Está muy chula Pues 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 Lo terminaré de probar este mes Y ya Ya vemos Y ya vemos Ya vemos Así que eso Muchas gracias Por haber estado por aquí Sois muy ¡Eh! Las manos se han juntado ¡Ojo! ¡Ojo! Mira, mira ¡No! ¡Ha sucedido! ¡Ha sucedido! Esto es mágico ¡Es mágico! Nunca olvidaremos Este momento En el que las manos se juntaron ¡Jejeje! ¡Ah! Ojalá sigan mejorando El este Y cada vez pueda hacer más cosas Tienen vida propia Que así Y eso Nos vemos en el próximo En el próximo día Que voy a descansar Descansar la gargantita Bye, bonito No se ha visto muy bien Pero he dado un besito Nos vemos en el próximo Directo El fin del mundo se cerca ¡Chau, bonito! ¡Bea, bonito! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!